He revisado el pasado De lo mal que me he portado O sea que desde ahí se supo La raza que no sabías pisar No, compadre La raza y una novia y las varias No pisar nada Oye, compadre, te platico Sí, o sea, me callo el hocico, está bien ¿Qué estás mamando? ¡Eh, cállate! ¿Te ha tocado alguna vez calientito aquí? Fíjate que casi no, compadre Aquí así no, en la espalda ¡Eh, pero que le toque, compadre! ¿Sí? ¿Yo qué pinche cordoncito? ¿Y pinche bajo cesto? Órale pues, ya está Sí, no, nomás estábamos esperando que tú dijeras Estábamos esperando que tú dijeras Y que soltaras la primera feria Para la primera rola Oye, pero ¿qué tal se está sintiendo, compañero? Compadre, bien a gusto, fíjate que Ni con Zagarme se... ¡Ay, te puro pedo ni hemos ido! Pero sí Pero me imagino Pero me imagino Oye, aunque no suena para abrir boca Una de esas que danza de la peligrosa ¡Ya, ya, toque ya! ¡Rigo! ¡Es mucha mamada, güey! ¡Toque, güey! Comprendo bien que soy tu estorbo Ella de mí nada te importa ¡Ay, güey, compadre! ¡Complacido, Rigo! ¡Ay, para mi compadre Rigo Que está viendo canciones, compadre! ¿Pero es la que está completa? ¡Saluditos! ¡Ah, bueno! Bueno, porque... Tacos el Amigo Barbacoa 100% de res Presenta ¡Alto! ¡Vamos! ¡Venga, señoras y señores! Bienvenidos, bien llegados, bien recibidos Gozosos y aleluyos Y que cada quien agarre lo suyo Porque gente necia ya está al aire Y el día de hoy, con un ánimo Que trae toda esta raza, escúchenlo Hasta parece que les dimos 50 bolas a cada uno Porque nos aplaudieran el día de hoy Contentos porque estamos de manteles largos Porque el día de hoy va a haber música Sí, señor Usted ya está viendo aquí Ya están el acordeón y Bacusexto Que nunca falte El Chupirul También Y las bebidas Ya también ya están listas Que por cierto Hablando de los que vienen el día de hoy Como ustedes ya lo vieron Ahí en el avance que tenemos Me acuerdo que tuve yo un detalle Con unos Que se están deshojando las margaritas Se están deshojando las margaritas Aquí del estudio Oiga Este Les quería platicar, hombre Que tuve yo un detalle Precisamente con unos tocayos De los que están aquí El día de hoy Me llevaron al bote Ya Pero ¿cómo, hombre? Así me llevaron Así me llevaron Así Es que pregunta que ¿cómo? Así me llevaron Me llevaron al bote Ya llego con el comandante Digo ¿Qué pasó? Comandante Dijo Pues ¿ahora qué? ¿Por qué caíste? Le dije No, pues no sé Pues me trajeron Para el bote Se pusieron a platicar ahí Dos comandantes Ya, total Nos sacan al patio A todos No nomás estaba yo Ahí estaba Rigo Luis Sánchez Morín El Largo Todos Margarito Margarito Se había perdido Se había perdido Porque ya ves que Margarito Está bien, güey Se pierde Y todos ahí en el bote Y que llegan Los dos comandantes A la madre Empiezan A ver Francisco y Madero Y que se va Luis de volada Yach Está bueno A ver Benito Juárez Y se va Margarito Yach Saben Mariano Matamoros Y se va Rigo Quién sabe, güey Pino Suárez Era más que haga yo Pino Suárez Le dije No, este No, yo soy Chilimblas No, no se haga güey Pino Suárez es la calle Que le tocó barrer Bueno, pues es que me tocó Hacer labor social Para no pagar Es que así hay unos casos Hay unos casos también Pero lo que sí Le voy a recomendar Que cuando ande tomando No maneje Por favorcito Porque hay que tener Mucho cuidado Aparte las multas Están bien caras Como 30, 50 bolas Así es Tengan mucho cuidado Y deja todo el dinero Que vayas a causar un accidente Y acuérdate que Alguien muy importante De tu familia Te va esperando ¿Pero qué creen? ¿Qué? Tengo una serpiente En la bota Aquí está Toji Histori ¿Qué, compadre? ¿Cómo va? ¿Qué chingas? Esa patada Me ponen como unos 5 mil bolas Sí, perdón Perdón Que me dijeron Que iban con los aficionados Aficionados Ah, me cambié Ah, me cambió en el set, compadre Me cambió No, te ha ido, compadre Bien, compadre Pues me lo traje de Chihuahua Ah, fuiste a Chihuahua ¿Cómo te fue, güey? Oh, pues madre, compadre La pasamos a toda madre ¿A qué fueron o qué? Bueno, me van a llevar a los niños Allá a jugar fútbol ¿A jugar fútbol hasta allá? No había canchas aquí No había canchas aquí No había canchas aquí, compadre ¿Y cómo les fue? ¿A los chamacos? No fue bien No fue bien Mejor que otras veces Que hemos ido Sí, gracias a Dios ¿Qué lugar? Tercero Tercero Sí, no fue bien ¿Tercero de cuántos equipos? De 13 ¿Me crees? No, no, hay unos 10 equipos Ah, no, también Pues lo importante no es ganar Es competir No es competir Dijo aquel vato Así es Y luego te conozco No, ¿qué? Ah, no, no Adivina qué pinche linflas ¿Qué? Me conocieron allá, compadre Su pinche madre Andados ya, pinche Este vato ya es famoso que yo Más famoso que yo, este vato Ya, compadre Ya me conocieron ¿Y luego? ¿Y le quieren mandar saludos? Ah, sí ¿A quién le vas a mandarse saludos? Saluduta, madre Es que Ah, no, compadre Pero por algo traigo el pinche sombrero ¿Por qué? Porque no dijiste Es que, eh, pinche Llévense un marcador Y pongan el pinche nombre Ah, para que no se les olvide Mire, compadre ¿A quién? A ese cabrón ¿Cómo se llama? Mira Ya tengo como una semana con eso Y no se me ha borrado ¿Sí dice? ¿Cómo se llama? Ahí que dice Luis Ándale ¿Cuál Luis? El que puso los huevos en la nariz, compadre ¿No traes tarjetitas? No Ya rumbo el chorizo Vamos, no se disparen ¡Bravo! Un aplauso Él es Rigo Rigo Batender Academy Que es el que nos va a atender el día de hoy Siempre listo con su rin de bateo Ay, perro Ya te estoy viendo que traes unos productos bien chivos ahí Vamos creciendo Ay, mamá Vamos creciendo Pero tú sigues del mismo tamaño Yo sí, igual Hablando de pendejadas Aquí está con nosotros Luis Sánchez ¡Bien! Tocayo, tocayo Del de Chihuahua ¿Verdad? ¿Cómo está, compadito? ¿Cómo le va? Bien, aquí andamos ¿Contento? Contento por el concierto que me llevaste El fin de semana Algo enojado porque No me gritó Fui a ver a Matute Le mando un saludo a toda la raza de Matute Ahí al oso, a Jorge A todos les mando un saludo Que, oye, me la pasé a todo Me cate No, a todo dar Y este no fue No, ya me la pasé haciendo la despensa No, me emocionaste y no me llevaste Pero bueno, pero sí te voy a llevar No te voy a llevar Te traje a un concierto On Plot Hijo, qué chulada, ¿no? Ya vi, ya vi On Plot Ya vi, ya vi Mira, On Plot Aquí en Corcho Para todo dar En Corcho Nada de que Que te va a tocar en casa La mamá de Tarzan Allá en los palomares No, señor Aquí hubo un On Plot Te traje Hasta van a respirar aquí Sí, te van a aventar Los tres salivazos Para ver Ok, a todo dar Y luego bebiditas Y bebidas Ya están listas y preparadas Todo dar No, perfecto Así que prepárense Porque ahí en casa Que se vayan preparando Prepárense todos con botanita Y algo Porque lo vamos a pasar A todo dar Una botanita Una chevecita Un ensure Si no está tomando ahorita Un ensur Un yogur Depende la edad que tengan Y lo que ocupen, ¿verdad? Sí, pero Un yacul Un yacul No, no sé Me viene a la cabeza De tal Un yacul Este Un anone ¿Un qué? ¿Un qué? Que quiero un chupirul, dice ¿Un chupirul? Este Prepárense porque Esto se va a poner bueno Porque aquí está en vivo Y a todos A todo color, compadre Sí, señor Directamente de la hermana República De Saltillo Saltillo Sí, señor De Saltillo, Coahuila Tierra de Zarapera Oye, grandes artistas, ¿verdad? Exactamente ¿Mario Saucedo? ¿Cómo no? ¿Mario Saucedo? Yo conozco a Catón Nada más de allá ¿A Catón? Catón ¿A quién? El profesor Jirafales El profesor Rubén Aguirre, compadre No, pues sí ¿Eh? Morín, compadre Alex Morín El de las pantallas, compadre Sí, pues No como el otro presumido Que nomás estás esperando Que sube Sí, sí, sí La competencia Pero acuérdense Los buenos son HSBC Pantallas HDS HDS H-H-I-V Ah, no H-D-S H-D-S Así D-S Esos son los buenos Ok Que no se hagan más preámbulos Señoras y señores Porque aquí está en vivo Y a todo Armando también La sombra de Juan Gabriel También es de Saltillo Es de Saltillo Armando ¿Eh? ¿A la Saldaña? ¿A la Saldaña? Sí ¿Qué tiene? Ah, que saludos ¿Eh? ¿No es de allá? Tiene un bar en Saltillo, güey Pero Yo pensé que era de allá Bueno Tira al Iván, tira al Iván Sí, está bien Ya está, gracias No pasa nada Y aquí está directamente Desde la Hermana República De Saltillo Y ellos son Los dos comandantes Compárense 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 Muchas gracias De toda la gente De toda la gente Aquí de la zona metropolitana De toda la República De Estados Unidos Donde llegue la señal A todo Estamos llegando A todo mundo Compárense Allá en Japón Un saludito Ahorita Ha de ser de día Pero como quiera Como quiera Nos están Bueno, medio Nos están viendo Así porque Porque es que Tienen los ojos rasgados Yo siempre me he preguntado ¿Cómo verán esos vatos? Yo creo que te escanean No, compárense Por eso El saludo es así Ah, sí, cierto ¿Va? Yo pienso Sayonalo ¿Va? Una rayita Entonces Una rayita Y otra duda Que yo tengo Alan No sé si A ti te he entrado La duda alguna vez ¿Qué será, compárense? ¿Tú crees que Las tazas del baño Allá en Japón ¿Para dónde girará? O sea, el remolino ¿Tú cómo tienes el remolino? Eh... Bonito No sé si qué bonito ¿Derecho o izquierdo? Allá, allá Si tú lo quieres ver Izquierdo o derecho Eh... ¿Contra Rosca? No, es que estoy pensando En cómo contestar en chino, güey Que no me lo he visto Oye, porque Lo que sí cambia Te voy a decir algo Son los impremiables Para caballero ¿Por qué, compárense? O sea, los ¿Sí sabes cuáles son los impremiables? Sí, lo de Palayun Ah, no, 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 no Ah, los preservativos Impremiables acá La funda del micrófono ¿Cómo saben que cambian? Porque Como que allá Puro chicapeano Ah, sí Eso sí De hecho, Luis Acaba de mandar Pedir unos por Amazon No me quedaron Estuve que bajar la bastilla ¿No te quedaron, güey? No, pues Pegué dos Se los llevó A puro tirón y tirón A puro tirón Sí, yo digo Que eso sí ha de cambiar allá Sí, pues la medida Yo creo que es XS O algo así Más o menos XS ¿José se considera XS o...? Término medio Ay Ah, chica El carne asado No, no, no Pero le pongo sentimiento Es lo que importa Al final te cuentas Dijo, le pongo sentimiento Dijo, cuando la veo Yo no Dijo el vato Es el sentimiento Que le pongo sentimiento ¿Y tú, Luis? Que yo, no No, digo que si tú Tienes alguna pregunta No, pues nada, nada Agradecer a estos Jardistazos que están Aquí con nosotros No, muchas gracias Qué bueno que nos visitan No, que cómo andas Despíto Así directo No, no, no Directo no Que cómo te sientes Bien Pues así como Japonés Más o menos Ok Tamaño japonés ¿Está bien? Félix Pues mira, compadre Te voy a decir una cosa Mi familia Es por parte de mi papá Africana Y por eso Entonces yo digo Félix Este, Macumba Me llaman Entonces más o menos Para que te des una idea Cómo está el rollo Hasta Rol la tiene Macumba Macumba La tiene el Félix De hecho De chiquito tuve un accidente No juegues con eso La otra Es la con la que me apoyo Para que te des una idea Cómo está esta Rol ¿Por qué crees que esta No la tengo así? Se te va de lado Se te va de lado Como la canción Se agacha Y se va De lado La pata De Félix Y Alan Pues el cachorro Yo sé que te dicen cachorro Pero quiero Saber por qué cachorro ¿Por qué eres un cachorro? ¿O por qué está chavillo? Bueno, aparte Aparte de eso Aparte de eso No, compadre Es que Yo tengo ya varios años Con ellos Y entré a los 16 años Estaba chiquito A los 16 años ¿Qué hacías a los 16 años? Yo ya me gustaba el cotorreo Y quería tocar el acordeón Y bares Y la chingada Pero a los 16 años ¿Ya tocabas? Ya Desde los 14, compadre Ala A ver A los 14 A ver Remontémonos A los 14 años De Alan Alan Saldaña Digo, no Alan Saldaña Alan Cifuentes Se parece Se parece a Alan Saldaña Pero este se habla bien Este se habla bien A ver 14 años, compadre Cuando pudiste haber estado En la secundaria ¿Esto estudiaste? No, no, sí estaba estudiando Ajá, ok Obviamente sí estaba estudiando ¿En qué año estabas? ¿En cuándo? ¿14 años? ¿Cuántos? En segundo secundaria Segundo, ok Segundo secundaria Ajá Sí, ahí me empezó a dar Por el gusto Por la música Que yo vendía Yo veía los de la rondalla Y así Pero pues a mí me gustaba Siempre lo norteño Por mi papá Y mis abuelos Y pues le di a Al acordeón Y a los 16 años Mi compadre Félix Fue el que me invitó Al proyecto O sea, como quien dice Félix fue el primero Que te dio la La oportunidad No, no fue el primero Ah, no fue el primero La patadita Ah, fue la patadita La patadita Por el borrito La patadita Pero yo no me imaginaba De eso ¿Cómo? O sea, que él iba a ser El primero Que iba a dar la patadita ¿Por qué crees que está enamorado? Fue el primero en su vida A ver, pero dices Que él no fue el primero No Ah Lo siento Lo siento Y en vivo me lo dices Fíjate Y nunca te lo había dicho No, no sabía ¿Tú crees que eso es bueno De un amigo? No No, no, no Ni modo A partir de hoy Un comandante Ya tenías más grupos ahí Cuando antes Es que cuando lo adopté Cuando llegué al grupo Fíjate cómo estaba Lo adopté Así como un perro Lo platicaba la raza Cuando teníamos los eventos Íbamos a los antros a tocar Oye, Alan Nos vemos en tal lugar A las 11 de la noche Llegamos todos al bar Y enfrente Había un Carl Jun Entonces mi compadre Se cruzaba A los jueguitos Porque ahí nos tenía que esperar Como estaba chiquillo No lo dejaban entrar Ya teníamos que ir por él A los jueguitos De que ya vente a jalar Y aparte yo decía Pues Qué espeta de estar ahí Yo ni tomo Yo nada Pero ahora No desgraciado ¿Ya tomas? Sí Sí, sí Sí, no, no Estamos hablando bien Ok Y entonces Pero tu primer grupo Entonces ¿Cuál fue? Uno que se llaman ahorita Los Truenos Los Truenos Le mando un saludo Saludo al Aparicio De Saltillo Me imagino Sí, de Saltillo Saludo al Los Truenos De Saltillo Truenos ¿Cómo compadre? ¡Pah! Truenos Ahí están los efectos especiales Sí, compadre Está en todo Mi compadre Oye, entonces Bueno, ya entras acá El grupo Sí, compadre Pero entonces Luego a los 14 Ya empezaste a tocar Y dijiste Ya va ¿Y en tu casa te apoyaron? Demasiado Y me siguen apoyando Gracias a Dios Es todo Es todo ¿Y José? Dígame Oye, José Oye, José Tú también llegaste, chico Pasa la información Para saber Este, cuando yo llegué No, ya había trabajado Antes en otros proyectos Ok Me acerco al proyecto Que tenía mi compadre Como en el 2019 Como en mayo Más o menos Era otro proyecto diferente Que también nos iba muy bien Modestia parte Ajá Y ya después Aquí andamos De ganas Pero sí Ya tengo con mi compadre Unos cinco años En mayo Los cumplo ya Jalando juntos Perfecto Está Y ya Ya como los dos Este Comandantes Fíjate que antes Como el mismo cuadro Ya teníamos como seis años Trabajando Pero éramos grupo de De bares De fiestas Y como cualquier ¿Cómo se llamaba? Un grupo local Los bravitos Los bravitos Porque nos gustaba mucho Ramón Ayala Los bravos de norte Entonces Un día Platicando Nos Dan la oportunidad En los bares Era mucho de que Oigan, prepárense un tributo Que al puerto del norte Que era leyenda Que ha pesado Intocable Entonces un día De esa idea Les propongo a mis compañeros Oigan, vamos a hacer un tributo A los dos carnales Pues para presentarnos En bares Ahí de vez en cuando Y la cosa es de que Empezamos a subir videos A TikTok Y se empezaron a viralizar Y empezó a funcionar Y a funcionar Al punto de que Ya nos hablaban De que Oigan, para Michoacán Y para Guerrero Y Estado de México Y Monterrey Y Estados Unidos Y todos lados Entonces Dijimos, ¿saben qué? ¿Cómo ven si lo hacemos? Ya en forma Vamos a sacar Nuestras propias canciones Vamos a darle Por nuestro propio estilo Y ahí es lo que llevamos Ahí estamos haciendo La luchita, compadre Y gracias a Dios La gente lo ha aceptado Que al principio Si eran bien Carlos Un saludo para toda la raza Todos los haters No, pues todavía Todavía sí Sí, pero yo creo que son fans Este Están Reprimidos Fans de Closet Fans de Closet Pero fíjate que De hecho eso fue lo que nos ayudó El hate Que toda la raza ahí nos echaba Porque Pues sí, en un principio Era literalmente Porque esa era la idea Era un tributo a las señoras Los dos carnales Pero con el tiempo Le empezó a gustar a la gente Se empezaron a acercar Empresas con nosotros Así que dijimos ¿Saben qué? Pues sí hay material Sí traemos con qué Como para No, no Siempre darle por ahí Y empezamos a sacar Nuestras canciones Empezamos a sacar Nuestro material Ya estilo de ustedes Sí, ya estilo de nosotros Y ya canciones de nosotros Y muchas gracias A toda la gente Que lo ha apoyado Que nos sigue en las redes sociales Y para todos lados Ok Oye, pero el bigote ¿Ya lo usabas así? ¿O fue después del tributo A los dos canales? Fíjate que yo Este Soy muy fanático De Emiliano Zapata No, compadre Pues siempre De hecho Él ahorita No llegó en carro ¿Eh? No Zapata Con una Con una Sí, pero con una Porque la otra Es la del apoyo Oye Y de los De todos ¿Cuántos son en la agrupación? Somos siete Somos siete integrantes Ah, qué bueno Que lo trajes a todos Si no, no hubiéramos camino De hecho un abrazo A todos los compañeros Hombre Saludito Saludos a todos Un soladito Pero aquí ellos dijeron No, van de promoción Aquí nos quedamos Si les aplicaron Algún tiempo Tengo un amigo Se llama Alex Morín Que Ay, hijo de los eventos De promoción Ese canijo Hombre ¿Cómo le hace? Pero sí, compadre Yo creo que a todos Creo que de todos Nos ha pagado Ni uno, güey De No, ni uno Hasta ahorita no Oye Y este ¿Qué? ¿Andan? ¿Andan? ¿Andan en vivo? ¿Andan? Mira Ando bien seco, compadre Bien seco que ando ¿De veras? No, no, no Me pongo de pie Para escucharlo mejor Claro, claro Ando bien seco ¿Qué pasa, compadre? Vente para acá, compadre Hijo de la Vente para acá, mi Rigo Rigo es de Bartender Academy Dígame, compadre Mi querido Rigo Aquí está Él prepara Tiene unas manos tan mágicas A ver, compadre Sí, que prepara ¿Por qué le estás así, compadre? Las manos ¿Qué tienes? Digo yo diciendo Unas manos mágicas Y este así ¿Qué agarras así? Los cachetitos Ay, lo casi no tiene Lo casi no tiene Oye Oye Entonces te decía ¿Qué le... Un clamato, compadre? Ah, entonces lo preparamos, compadre ¿Qué tienes para preparar? Preparar Tengo limón Tengo pimienta limón Tengo sal Tengo salsa inglesa Salsa magui Tabasco Y clamato, compadre ¿Cómo ve? Compadre ¿Qué te me cansé? ¿No se cansé? Fíjate Si te cansaste de decirlo O te vas a cansar De prepararlo Ahorita tú tienes que estar A la moda Y tienes que estar A la línea, compadre No se me duerma ¿Sabe qué le puse ahí, compadre? Vaya a traerme una botella Que tiene usted ahí Que le puse ahí Por lo mismo Para que usted no batalle Raza Don Clamatón Presente aquí en Gente de Nación ¡Hola! Compadre Les voy a decir algo Don Clamatón Es la mejor forma Y más práctica Y más rápida De preparar Clamatón Porque ya nomás Le pones Este Hielo Y listo, compadre Las cervezas de tu elección Así es Y ya está listo Comparito Vamos a Para que veas Qué fácil es prepararlo Se ve que te voy a llevar Unas 10 de esas, compadre Claro que sí, compadre De hecho están apareciendo Los teléfonos ahí en la pantalla Y también para que nos sigan En las redes sociales Allá también vendan 10 de esas, compadre Porque estamos buscando También gente Que quiera Este A mayoristas También que quieran Este Llevar el producto Y distribuyan el saltillo Este Con muchísimo gusto Pónganse de acuerdo ahí Ya sea Métanse ahí a la página De 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 Facebook En Instagram Mándenle su Su MD Como dice la chaviza Así dice la chaviza Su MD O O bien también pueden Este Mandar un mensaje O un WhatsApp Al teléfono que está apareciendo En la pantalla Bien fácil Pensar Don Clamatón Dos onzas de Clamatón Exacto Dos onzas de Agárrenle a cajón Don Clamatón Ahí está Para que vean lo que tienen Tienen que ponerle raza Dos onzas Compadre Ahí está Chile más Para arriba Más Más Compadre Más Compadre Más Más Esto Ahora Otra Poquito Ya 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 con eso Así Mira nomás Ahora vamos a vaciar Lo que es la cerveza Ay papá Mira nomás Mira Alguien anda crudo Papá Seis Seis Vamos a jugar Alguien de aquí anda crudo Pero con Don Clamatón Se va a alivianar Compadre Dame un toque Oye Compadre Te voy a decir una cosa ¿Sabes por qué Venimos No venimos con el raza Pero Andamos celebrando Mi cumpleaños Acabo de cumplir El 12 de marzo Compadre No Ahorita te voy a contratar Un buen fara fara Para que te toques Por favor De hecho Ya había visto aquí La sorpresa Como que lo intuí Ahorita va a venir Carlos Leal De su fara fara time Para tocar Saludos Compadre Compadre Al festejado A ver ¿Qué tal? ¿Recomiendas Clamatón? Ay de comercial De comercial Espérate Otra vez Espérate ¿A qué cámara? Pregunta a qué cámara Acá va a estar la chica Ahí va Compadre Ando crudito Se me toja Un Don Clamatón Don Clamatón Pruébalo Pruébalo Don Clamatón Una careta Una careta Me encanta Mira La de Can La de Can Pon bien el bote Que no se ve la etiqueta Se pone el hombre Otra vez El dedito El dedito Ahí va Compadre El dedito Que le metas el dedito Ah Para esta cruda Don Clamatón Eso Don Clamatón Presente Lo que se haga aquí Está muy bueno Muchas gracias Está rico Prepárales a todos A todos parejito A todos parejito Sí 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 Don Clamatón Presente Aquí en Gente Necia Patrocinador oficial Un aplauso fuerte Para Don Clamatón Chulada Con su permiso Salud Si te ven en casa La gente que nos está viendo Que se prepara una vez Sí Prepárese Prepárese usted también Y si no tiene Síganos en las redes sociales Por favorcito Y ahí este Le podemos Llevar también el producto Con mucho gusto Ok Está muy bueno Ahora sí ya Ya entramos en calorcito Ya estamos chiditos Calientito ya venía yo Hijo de la Tú ya venías temblando Sí Ya está el bigote Si no me hubiera de internar Un ratito Y el bigote se decía Como capulina Me quedé pendiente De lo del bigote A ver Que si Que te gustaba mucho ¿Quién? Las bigotonas La onda revolucionaria No fíjate que fue En un principio fue Por lo de Allá del tributo Pero ya después La raza le gustaba Y ya Me lo dejé La gente le Le gustó ese Como que esa imagen Y así De hecho andamos parejeando Más o menos Pues andamos parejeando Nomás de las puntas Nada más Punta larga No juegues Luis Yo creo que le hace falta Un despunte Más o menos Ya que ya se le ven Las puntas abiertas Ahí del bigote Oye compadre Pero a ver Especialmente ¿A quién le gusta Más ese bigote? ¿A hombres o a mujeres? Cachorro Mujeres Y al cachorrito también Oye compadre Tú eres igual que yo La piño compadre La piño De todos lados También Sabor Cachorro Cachorro A ver si te cae compadre Salucita Voltealo ¿Qué dice ahí papá? Voltealo ¿Qué dice? Ay mi rey ¿Qué dice? Don Clamatón Don Clamatón ¿Qué tal? ¿Ya lo probaste? Especial compadre ¿Te gusta? Mucho Te excita el sabor Don Clamatón Dijo allá mi compadre Oye wey Luis y yo ¿Qué leemos o qué? Ya va Ah ok Es rápido y sencillo Oye entonces Espérate ¿A quién más le gusta Más a los hombres O a las mujeres? A las mujeres compadre ¿Qué te dicen las muchachas? Ay Bárreme Bárreme así Todo el mundo Compadre No te diré Pero Bárbaro Ahora La barredora Le decía La barredora Me dice mi compadre Oye de De todo Oye no Espérate Parece juego Pero si jala wey Te lo juro que si Uff No chingues Mañana me lo pinto Para arriba Si compadre Jala Jala Una barredona No Una barrida Aquí No sé que estaba imaginando Pero aquí en el labio Así banqueteadito Banqueteado Ah del labio Y banqueteado ¿Te ha tocado A veces banqueteado Luis? Si como no De bigotones también No compadre No 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 Si No 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 Pues digo cuando una muchacha Quiere así como que Contigo Oye Cuando Cuando de que Despídete bien Despídete bien ¿Verdad compadre? Despídete bien ¿Se has aplicado ese? No compadre Mi especialidad Oye Y el cachorro Se me hace que también No se vende de mujeres Fíjate Yo creo que mi compadre ¿Por qué te ríes? A ver Espérate Aquí hay gato encerrado Porque se oyó un José Que dijo Ya lo vas a descubrir compadre Ya de una vez A ver ¿Qué pasa con el cachorro? Mi compadre El cachorro es gallo Gallo Por fin eres cachorro Ores gallo ¿Qué? Te dicen el gallo Porque te quedas dormido A medio palo ¿O qué? No es que de repente ahí Me desconozco No sé si soy gallo O soy cachorro ¿Quién duerme junto Lo que sí recita? No se despeguen Desde la pantalla Porque estamos aquí En Gente Necia Con los dos carnales Con los comandantes ¿Con quién? Con los comandantes ¿Cómo se llama así? Con los dos comandantes Son siete ¿no? Los siete comandantes Es bañado el recta Es bañado el recta Es bañado el recta Es hinche recta Cabrón Es hinche recta Canijo Son siete del grupo Pero el grupo se llama Los dos comandantes No los siete comandantes Los dos comandantes Los clamatos A ver entonces Quedamos que ¿Quién duerme en las habitaciones? ¿Cómo está el baño? Fíjate que nos Nos campechaneamos ahí Para hacer amistad Para fortalecer la amistad Más que nada Porque luego si no No hombre Si vieras cuando a Félix Le toca con Morín No mi padre Para poner en contexto A la gente Morín es este Es aquí el road manager Ay compadre Así como perro A su rottweiler El road Ajá Ok mi querido Morín Ándale Y entonces Ahí se van campechaneando Es el que se encarga ahí De las fechas del rollo A veces le toca a uno A veces al otro Pero Le decimos compadre Cada que hay una cama Por eso son dobles No no quiero contigo compadre Hablando en plata limpia Hablando en plata limpia Porque yo sé que pasa Y no me digan que no En los grupos Ahora sí que Hay veces que hacen Sus grupitos La misma raza O hay raza también Muy apartada ¿Qué pasa aquí Con los dos comandantes? Fíjate que gracias a Dios Yo siempre he dicho Una cosa Yo prefiero traer Mejores amigos En lugar de traer Excelentes músicos Porque como quieres Músico te haces Ya con la práctica Y con el talento Y ensayando Pero encontrarte un amigo Eso sí está bien cabrón Entonces yo prefiero Muchas veces Tener mejor amigos Dentro de la agrupación Que ya son como Mis hermanos A traerme a los mejores De cualquier lado Cuando a veces No bajarán las cosas ¿Cuántos grupos compadre? Se separan Y a veces ni se hablan Ni nomás tocan Ni se bajan Ni el saludo se da Ni nada Y aquí no compadre Siempre nos hemos llevado bien Todos los años Que ya tenemos juntos Y aparte se percibe ¿No? En el escenario Cuando todos se llevan bien Sí No Se siente la vibra Hay armonía Se nota en el escenario Se nota en el escenario Nos llevamos bien abajo Arriba Y ustedes se siguen juntando Después de los eventos O sea Llegan y como quieran Se ven que por una carita asada Es que hay unos chavos bien picados Compadre Para la chave Qué bárbaros Otro Otro gato Dijo el chavo Cuando hay chances Y cuando hay oportunidad De convivir con otros Amigos músicos Que nos toquen Los mismos hoteles Que de hecho Le mando un saludo A mi compadre Arnulfo III Que ahora nos tocó Estar allá Por Piedras Negras Y viene a tomar El chavo Y echando rolas Y agarrando Arnulfo III Arnulfo III Hijo de Don Arnulfo López De los traileros Y viene a tomar Y es lo que te digo Cuando se llevan bien La gente Se nota Y yo creo que se contagia También para Hacia otros grupos Exactamente Porque ese Digo ese es lo chido Que haya una armonía Me gustó tu forma De pensar De que pues mejor Que seamos buenos Buenos amigos Buenos camaradas Ahora sí que vernos En las buenas y en las malas Porque me imagino Como todo mundo empezamos Pues hay veces Que te tocan Vacas flacas Y a veces muy flacas Y qué chido Que estar en las Ahora sí que en las En las En las flacas Y en las gordas Sí Sobre todo A este le gusta Mucho de esas ¿Verdad compadre? No te hagas cachetón Y di la verdad Sin palabras Oye Hay de todo Hay de todo Hay veces que nos va a colmar Y hay veces que no Como en todos lados Como en todos los bailes Fíjate Pasó algo Algo bien chistoso Voy a poner aquí el vasito Sí, sí Póngale ahí Nos ha ido muy bien En TikTok Muchas gracias A toda la gente Que nos sigue ahí En TikTok En Facebook En Instagram En todos lados En diciembre Tocamos en el palenque De San Luis Entonces Por X o Y El audio estaba fallando Y total Se fue retrasando Se fue retrasando No fue morir Se quedó Bien poquita gente Bien poquita gente No sé qué serán Unos 50 60 personas Para un palenque Que le caben Pues qué te gusta No sé 3000 2000 Entonces había muy poquita gente Y aún así Salimos a A dar el show Este Grabamos Subimos los videos Y mucha raza Decía Me junta más gente Un perro atropellado Y la chingada Y otra gente Nos decía Oigan La neta Qué chingón Que suban también Cuando no está tan bien El asunto Porque siempre Todo el mundo sube Este Cuando está llenito Cuando está llenito Y soldado Y la chingada Pero también suben La de las vacas flacas Que a todo el mundo nos pasa Y es válido Y eso no te hace Tampoco menos artista Ni nada No, no, no Sino simplemente La gente no sabe Qué contexto pasó En este caso Estaba fallando Y se retrasó Y esto y lo otro Pues la gente Obviamente se desespera Y a veces la gente Pues no le entiende Que son fierros O a veces que se va La planta de la luz Y la misma luz de ahí No alcanza a abarcar O prendes las luces O prendes el equipo Oye, compadre Déjate, te platico En un rancho En un baile Pues que no jalaba La planta de la luz Y que no jalaba La planta de la luz Total, se fueron casi Creo que a otro rancho Y irse a colgar Y a veces que ya son Muy dados de que se cuelgan Y ahí van con todos los cables Pero el punto es sacarle Jale Sacarle, jale De ahí fue donde Compusieron la canción De un rancho a otro Ándale Un abrazo a mi compad Lex Morín Que ahí le pasó La situación de la planta Hombre, chinga Sí, es que fíjate Pero Y luego mientras tanto ¿Qué hacen ustedes? Tratas de sacar El baile adelante ¿No? Sí, es más Incluso ha habido ocasiones En las que hasta De far a far Hombre Te pones a tocar Con tal de que la gente vea Que hay show Que hay ambiente Y que estamos dispuestos A jalar A eso vamos Exactamente Pero fíjate que yo también He visto mucha racita Que deja de tocar Hasta que haya luz Si no, no O si no, no salen O si no, no salen Los divos Hay unos que son bien divos ¿Cómo quién? No, no puedo decir nombres Que lo diga Que lo Igual lo mejor Por el total de la gente Por el total de la gente Que si hay muy poquita gente No me salgo Ah, también Y la neta Ahí en San Luis Hubo muy poquita gente Pero la neta Nos sentimos como Si hubiera estado lleno Porque la raza Estaba muy Una abrazo Para toda la gente de San Luis Ustedes salieron A dar todo Sí, a dar todo Y la gente reaccionó Con madres Y eso es chido, compadre Eso es chido Porque la neta Como dice José Se demuestra Y la misma gente Que está ahí Se va con un buen sabor De boca Y que es la mejor publicidad ¿Estás de acuerdo? Está mejor la publicidad Que te vaya de boca en boca Si hubieran quedado Se la rifaron Aparte yo pienso Que ese tipo de situaciones Son lo que te dan las tablas Para cuando esté lleno No hombre De volada los prendes No sé si te pasó Alguna vez En algún antro En algún bar Que hay bien poquita gente Y dos, tres mesas Y a veces Estaba más cabronas De reír a cinco Que a cien ¿Verdad? Y sí ha pasado, compadre Sí ha pasado Nos pasó una anécdota Te la platico Y de volada Con Fernando Lozano Que es mi pareja Sí, sí, lo sé Sí los he visto Ah, yo también te he visto Con este y no digo nada Pero este no está guapo Y Fernando sí Oye, este Pero este güey me barre con madre Ah, seguro Eso Y Luis es el que barre El que va a reventar Sigue tragando Oye, no Te digo Nos tocó Los eventos En la casa de Oscar Burgos Un día de las madres Nos tocó Lo que era Revolución San Nicolás Y Linda Vista Oye Soldado En todos Pero terminando Íbamos a otro lugar Que ya desapareció Que se llamaba La fama stand-up Oye, el primero Llegamos ¡Pum! ¡A la mecha! Con ganas El segundo ¡Pum! El tercero ¡Pum! No, quieras o no Bien o mal Pues te 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 pavoneas Y dije No, que chido Es que no cabías Llegamos a la Ahora sí que llegamos a la cuarta Y eso nos tocó Una cuarta Una cuarta Llegamos a la cuarta Y en ¡Ah! ¡Ah, carajo! Y deja tú Público también un poco difícil Que por más que aventabas ¡Ah! ¡Ah! Que esos son Realmente los ubicatex Que te va dando La vida Que hay que Ahora sí como decís tú Hay que estar en las En las buenas Y sí subimos video y todo Aquí estamos Nos pasó también con En el bar de Alan Saldaña Que estaba mal tiempo Estaba lloviendo Y el bar todavía no tenía techo Y entonces pues la gente Ahí nomás en las orillas Y pues otra gente Que pues se agüitó Y no Y no fue O gente que sabía Que no había techo Y pues sí hubo gentecita Vale Que habían como mil Fueron nomás ochocientas Entonces Poquitas Así, poquitillas ¿Qué tanto es? No, está Y pero súbelo Porque pues Es también es Es bueno Que no Que no engañes Tampoco a la gente Aparte yo siento Que la gente Te percibe De manera más Transparente Y más Humana O sea Que no te ven Como de que Ay este canijo También le va mal Igual que a mí me va mal En el jale O en la escuela O en el trabajo Hay días buenos Es cosa normal Exactamente Oye De aquí De los siete Enanitos De Blancanieves Casi creo De los Este ¿A quién le apestan Las patas Compar Un saludo a mi compadre Saludo pa'l primo Saludo pa'l primo Es el staff Es primo Ah es del staff Es el del staff Pero ya no Ya puso las pilas ¿Qué consejo le dieron al amigo? ¿Tragas el limoncito primo? ¿O qué era bueno? La gobernadora Gobernadora Sí Gobernadora Algo Porque Óxido de zinc Para hacer tamón No sé ya Para hacer tamón Peptobismol O algo Ya no sabíamos Que echarle Ya no le Dijo échale Don Clamatón O algo No sé Algo Tú échale algo Algo Échale Pero yo que huele a Clamatón No huele a las patas Dijo Ya te haré Porque Pero no Ya se livianó Mi compadre Ya Sí No Digo No sé Pero tú te quedaste con él Ahí sí Ya no sé Oye bueno Y hablando de eso ¿Qué les dijiste Que le ibas a preguntar Que quién era el más qué? El más qué El más O sea el más dragón No compadre No iba a preguntar eso Es que hoy te dijo Oye Este la suavizó ¿Quién es el que vive lejos? Digo no pues allá por Saltillo compadre Pues por eso yo Luis cambió la pregunta Recuérdame Dijiste Dijiste Bueno te pregunté ¿Quién es el más pedorro? Dijiste Ah el más pedorro sí ¿A quién le ponemos ese? Comadre Alejandro Berrueto Dice Luis ¿Quién le pone el pedorro? A mi compadre A Berrueto A mi compadre A Berrueto Que no vino Que también Ay hijo de la chingada Disculpame que lo queme aquí en vivo Pero una vez Íbamos para Houston compadre Híjole Se aventó uno Te lo juro que todos Todos por las ventanas Así pasan los demás carros Yo lloré wey Neta Mi compadre traía lentes Mi compadre traía unos lentes Y donde se asomó Se le cayeron los lentes A la chingada Ahí en el freeway La chingada No no pero Está bárbaro No huelen Saben Son como ninja wey Son como ninja A nivel nacional Y aquí ustedes dos ¿Quién compare? Ah pues el chili El riego Ahí se echa la pelotita De uno con otro Rigo Rigo Ya lo quemaron Ya lo quemaron Ya que riego No mi compadre A veces se estaba maquillando Estaba adentro Yo estaba cambiándome De repente Ay la machita Oye Se están pinche pudiendo aquí Hasta lloraste compadre Ahí fue donde se le cayó el pelo Al riego Fue por eso compadre Ya no me volvió a salir Ah hijo La que se está preparando compadre Y se ve Se ve rico Una bebida con madre Él Olvídate Él es bueno para estar ahí Oye Entonces Tú bajos esto ¿Desde cuánto tiempo ya compadre? En la música Bueno soy de familia de músicos Saludos a mis tíos Mi papá Ah si En la música pues ya tengo tiempo Empecé desde También chiquito Como a los 12 años Allá en Saltillo Allá en Saltillo Ok Se tocaba el bajosexto ¿Con qué agrupaciones compadre? Con una agrupación que tenía Mi papá y mis tíos Se llamaban los centenarios del norte Centenario Hermanos Pérez Así se llamaban mis tíos Y con ellos Así concepto también de Regional Mi papá tocaba saxofón Ok Era concepto saxofón Norteño 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 Muy 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 Ok Con ellos empecé a tocar Tenía 12 años Más o menos Después Aquí trabajé también Con algunas bandas Aquí en Monterrey Ajá Con el acordeón ¿Con bandas versátiles? Banda Banda Sinaloense Ah Sinaloense Tocaba el acordeón aquí Con la mitotera Ya desapareció Saludos a los compañeros Andan varios por ahí En otras bandas Ok Y ya mi compadre Lo conocí También Yo andaba con otro grupo Mi compa con otro grupo Nos hicimos muy amigos Antes de que Jalar juntos Ya nos conocíamos Anduve yo solito También De Bohemia Tocaba la guitarra Bohemia Y así Me ayudó mi compa Me invitó al proyecto Y aquí andamos A veces le toca Bohemia A veces le toca Carta A veces te cachas A lo que le pongas Eso sí Lo que le pongas El primer proyecto Fuiste tú Sí compadre Los junté Así como la selección De que agarra el director técnico Y empieza a juntar a todos Pero este chiquito Ya lo tenía separado El chiquito siempre me gustó Cómo tocaba El acordeón Estaba esperando Que cumpliera 12 años Sí ¿Cómo 12 años? ¿Cuál dijo? 16 compadre Ah 16 16 16 Ya los junté a todos compadre Y fíjate Con este proyecto De los dos comandantes Retomando Ahorita que lo que me preguntaban Ya tenemos Un año Y tres meses Cuatro meses Pasaditas más o menos Y nos ha ido muy muy bien Desde el principio Desde el principio Empezó a jalar con ganas Sobre todo en el TikTok Este Se hicieron virales Muchos muchos videos ¿Cuál fue el primero así De los videos que se les hizo así? Uno de un ensayo Me acuerdo Este De hecho Tiny Nos presentábamos Subimos el video ensayando Y luego luego la raza Y eh ¿Qué onda con estos? Y ¿Por qué? ¿Cómo está la onda? Y te digo Gracias a Dios Ya con el tiempo Le dimos vuelta a la tortilla Y muchas gracias a toda la raza Que ahora sí ya Ya le gusta lo que hacemos Y nos sigue Y hasta la fecha Hay gente necia Que cree que en vivo es playback Que estamos así Que estamos ahí nomás Haciendole al macizo Y más porque mi compadre Como en un principio Si era meramente Como él decía Era una imitación Era ahí local Y mi compadre Se colgaba el bajo sexto Mi compadre no toca Ni la puerta Ni la puerta Y se colgaba el sexto Mi compadre Y hacía Hacía macizo Eso sí lo aprendió muy bien Le echaba crema Sí le echaba mucha crema Él creía que se veía con madre Pero Ah no Y no Pero no Ya lo mandaste la chingada Ayúdame hombre de chinga Dame otro clamato Oye y luego La raza La raza me comentaba Ahí en el tiktok Eh esas no son ni pisadas Y pues no Yo acá La chingada Y yo le daba Eso sí Era como O sea Como de los chicharrinos Hace cuenta O sea que desde ahí Se supo la raza Que no sabías pisar No compadre La raza y una novia Y las varias Que no pisar nada Pero ojalá Fíjate que También eso no funcionó El de que no le supiera Es lo que te digo Fíjate ahorita Las redes sociales La controversia ¿No? Sí Eso es una cosa Muy muy curiosa Compadre Todo lo de la controversia Todo ese rollo No sé cómo funciona El algoritmo Pero Así que a la raza Se lo va mostrando Se lo va mostrando Y cuando menos acuerdas Ya tienes bastantes seguidores En una ocasión Cuando le dijimos Eh compadre La neta ya no te lo pongas Tocamos aquí en Monterrey En un cumpleaños De un cliente Y ahí estaba Mico Villarreal Un abrazo Mico Y de los cachorros Estaba Mico Villarreal Y tocó antes Un grupo que tocábamos Muy muy chido también Y pues no vimos el grupo No tocaban a toda madre Y subió Mico con ellos Y luego seguíamos nosotros Dije güey El chingada No puedo Qué vergüenza con Mico Bueno no tocó Imagínate Mico Villarreal Ahí iba acá Una chingada Pero Ya no se lo puso Ya no se lo puso ahí Ya 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 Ahí como que ya entendí Que no No estaba tan bien Lo que estaba haciendo Y además como que El señor Jesucristo Nos escuchó Y en Y en un evento Pues se le cayó El bajo quinto Ah sí Lo dejé de usar Porque se me quebró En piedras negras Me lo iba a poner Y no sé cómo Se me zafó así Del talí Y tú estabas rezando Para que ya lo dejara No Que se le cayera Fuiste tú mendigo Que se le cayera Pero cómo rezabas O cómo era tú Le guá Le guá Pero la gente pensaba Que eran O sea Un quinto y otro Bajo quinto O qué pensaban O qué Estaban tocando Es que era como El quinto bronco Lo ponemos abajo De los dos ¿Quién era el más quinto? Él Yo para que con las barridas Este no Ya ¿Qué trae compadre? Otra bebida Uf Ajá Oye Hola Hola Dice la chaviza De las que me gufi Yo siempre lo tomé en serio Oye Hasta el cachorro Sotó el micrófono Y digo Te cuídame el micrófono Primero agarro la bebida Oye ¿Y esta qué? ¿Cómo se llama la bebida? Esta se llama ¿A poco no? ¿A poco no? ¿A poco no? Curiosidad A la chivada Compadre Este mato ya quiere Unas fanfarras ¿Está bien rico? Saludcita ¿Cómo se llama? ¿A poco no? ¿Y qué lleva el a poco no? Este lleva mezcal Whisky, naranja Y jugo de piña Asúmen Y va escarchado Con sal de gusano Está muy rico No sale güey Se lo sopote ¿Eh? No compadre No se lo sopote A menearle hombre Pero ¿A poco no se te antojó? Hablar de iluminación Es hablar de PSE Iluminación Recuerde que contamos Con un amplio catálogo De iluminación decorativa Para la oficina Y para su hogar Ah Pero también tenemos Esta línea Que es Iluminación de alta potencia Ay cachito ¿Cómo te queda el ojo? Hasta yo también me sorprendí Porque todo esto lo tenemos Y dirá usted Bueno y ese es donde lo voy a ocupar Pues no es fácil Y muy sencillo Usted lo puede ocupar En su rancho O que tiene su quinta O que tiene usted Un estacionamiento muy amplio O que atrás de la casa En el patio está muy oscuro Porque ya ve que su patio Es particular Se moja y se llueve Como los demás Entonces usted Va a tener todo esto Lo puede tener Porque también tenemos Iluminación de esta Mira las lámparas suburbanas Tenemos esta de sensor De movimiento Y tenemos esto Que es algo Súper especial Que no necesita Conectarlo a la luz Porque Ahí trae Son solares ¿Ok? Y aparte Amigo Usted que trabaja Ahí en la empresa Y está muy oscuro Dígale al patrón Que venga y compre Las campanas de Belén No es cierto Las campanas de iluminación Mira Son estas Estas para que Ahí esté bien iluminado Su empresa O su bodega Oiga Que tiene un estacionamiento Unas canchas de fútbol Ponga mucha atención Aparte usted va a decir Pues sí Pero ¿Cómo le hago yo Para saber cuántas lámparas Voy a usar O voy a ocupar? Muy fácil Muy sencillo Aquí nosotros vamos Y le hacemos El estudio de iluminación O sea Que no le vamos A vender de más Le vamos a vender Solamente Lo que usted ocupa O que dice Ya puse mi letrero Ya fuera del negocio Y no se ve Se lo iluminamos Si no No se la cubre Este se lo va a iluminar De veras De veras Con este tiene Recuerde que tenemos Dos sucursales Una Que estamos ubicados En la matriz La matriz la tenemos allá En Eugenio Garzazada Avenida Eugenio Garzazada 2324 Local 6 En la Plaza Roma Y tenemos otra Que es en Avenida Las Américas 1881 Local 102 Aquí En Country Sol Comare Compare Si no se le prende el foco Es que anda con la marca equivocada Recuerde que nosotros somos PSE Iluminación Fíjate La verdad yo también iba a hacer lo mismo Nomás que ya vi la bolita Y la bolita en la punta No me gusta No juegues No, no, no El de para menearle Ah, ok Saludcita de la buena Ey, mientras hablamos Rigo Acuérdate Saludcelo Ahora sí le atinó Ahora sí le atinó El mendigo Oye Félix Entonces ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ellos son una familia de músicos Pero ¿Lo puede poner aquí? ¿No hay problema? Oye Félix ¿Tú eres el primero de tu familia Entonces que andó en la música ¿O qué? Sí, compare Sí, sí Sí, compare ¿Qué pasó? También ponen este aquí, compare Claro Ok Sí, compare De mi familia Fíjate que Sí Pensándolo bien Eres el primero El primerito Y gracias a Dios Nos ha ido muy bien Qué bueno Bendito mi Dios Padre Todo muy bien Pues mira, compare Estamos aquí ¿Quién lo iba a imaginar? Fíjate nada más Yo te veía tanto en la tele, compare Y nunca me imaginé Y todos los artistas Que han estado aquí De verdad Y fíjate ¿Y dónde nos conocimos? Nos conocimos en un bazar Un sábado al mediodía Bien romántico Nos conocimos precisamente Cerrando un trato De unos equipos Que ya llegaron ¿Ya? Y es que Ahora ve cómo lo vamos a pagar Sí, también falta pagar Pero ya Llegaron ahí Unas pantallas Precisamente De ahí De BBVA ¿Cómo se llama? HDS HDS De ahí De ahí Unas pantallas muy bonitas Y de repente Que va y Me llega por atrás, compare Con el bigotito En la mera nuca, compare Así, así En la mera nuca Llegó barriéndome, compare No, compare No me tienes que platicar Yo eso ya lo he sentido ¿Celos? No, 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 no ¿Celos, cachetón? No, nomás te digo que Yo fui el primero Y llegué así con la nuca A mi compare Oye Y ahí lo voy viendo Y le dije Desde que te vi Y te conocí Se me puso muy contento De conocerlo Precisamente en Saltillo Allá en Saltillo, compare En la mera esquina Ahí donde venden Unas malteadas Bien rico, compare Cuando van las señoras A hacer zumba La señora Betty Ahí que tiende La señora Betty ¿Cómo se llama ahí La zumba, compare? Junfit Ay, hijo de la azul Salto, doña Betty También aquí le haces caso No, salió para Junfit Ahí, toda la raza Son los dueños De toda la colonia Ah, Junson 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 Vaya, porque ahí también Hacen licuaditos Chidos Y ahí se ponen Bien padre Oye, compare Imagínate Que fueran los dos comandantes Todos con leotardo Haciendo ahí ejercicio Eh, estaría chido Para un video, compare Si lo graban Sí, jalo Y voy yo también Pero que vaya a mi compare también Sí, pero a este Ponle un calcetín Ah, que le chico Como Arnulfo ¿O qué? Como Arnulfo Ah, y que vaya Rigo Imagínate A ver, Rigo Vente para acá Vente para acá Haz de cuenta Que vas a ir a la zumba Es por fin ¿Cómo se llama? Junson 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 ¿Aquí enfrente? Enfrente Sí, enfrente Con doña Betty Mátenle saludos a doña Betty Saludos, doña Betty Venga, los ejercicios Va, empezamos Yo soy Betty Bueno para el ejercicio Mi compare Eh, pero que le toque compare Ah Yo que pinche acordeoncito Y pinche bajos esto Órale pues Ya está Sí, no, nomás estábamos esperando Que tú dijeras Estábamos esperando Que tú dijeras Y que soltaras la primera feria Para la primera rola Dice Rigo Que nada más él está trabajando Y que los demás ¿Cuándo? Y para la primera rola Compare, ¿sí les tocó De andar hueceando así Rolitas? Sí, cómo no El Kiri Allá le llaman el Kiri Aquí también no Ah, sí ¿Cómo no? El Kiri Kiri Que en las cantinas Vas y te pagan la canción La rolita Todo ese rollo Ok Pues es que Digo, así todo mundo Puede empezar, ¿no? O ha empezado La mayoría Fíjate que es muy común eso Y el 10 de mayo Y todo ese rollo Para la novia Las serenatas Y todo ese rollo Fíjate, eso me llamó Un chorro la atención Las serenatas Estás tocando un punto Compare Que ahorita Ya no hay Compare Te voy a platicar Una, compare A ver, platícamela Precisamente Ahorita ya casi No se usa ese rollo Allá Allá en Saltillo Es muy conocida La roncalla de Saltillo Y oye Un abrazo Y un saludo A Marco Antonio Aguirre Marco Antonio Aguirre Pero es muy romántico Porque sí te vi Y sí te vi Guendolín Y la chica Era un sentimiento Todo el mundo Me imagino yo Que en las secundarias Compare Querían tocar Rondalla ¿Tú llegaste a tocar Algunas de esas? Sí, sí llegué a tocar ¿Cuántas cuadras de esas? Pues la clásica La guendolín Corazón de Roca Y todas esas ¿La de colores, compare? Esa De colores Tres regalos, compare Esa es la estudiantina Esa es la estudiantina No, pero a veces la pedía, güey No, pero a veces la pedía, güey No, pero a veces la pedía, güey Oye, ¿de qué? Ah, sí Es que, compare Ahora que me tocó Estar en Guanajuato Fui a una callejonada, compare ¿Nunca te han tocado una callejonada? ¿Qué dije? Callejoneada Sí, compare Pero entonces esa es estudiantina, ¿verdad? Esa es la estudiantina Y rondalla es otra Sí, la rondalla es la que están La rondalla es cuando pone a la víbora, víbora de la mar Ah, no, esa es una ronda No, no, esa es la ronda No, la ronda es cuando te da un chico comezón O sea, esa es la roncha No, esa es cuando ya no aguanta Oye, compadre, te platico Sí, o sea, me callan los hicos, está bien ¿Qué estás mamando? Eh, cállese Finche recta, cabrón Él se está ahogando, sóplale la nuca Sóplale la nuca, que él se está ahogando Finche cosa es abusado, güey Eso Eso Sóplale la nuca, que mueve, compadre Se te fue de lado, güey Sóplale la nuca Ahí está, a ver, y luego que ya me callé Oye, llegó un vato Dicen en el rancho, esto es vinílico Esto es vinílico Es vinílico, dicen ahí en el rancho Llegó un vato con Adale Serenata Dos amigos Y el novio Ah, esa sí me la sé Esto será No, no, esa es la canción Llega a darle la Serenata, ¿no? A la muchacha Tres, cuatro canciones Y no salió No, pues ya se fue mi compadre Bien triste, va No, pues vámonos Pues no sale la muchacha Van dando vueltas así a la calle Y va llegando el otro pretendiente Con el autobús de la rondalla Saltillo Hijo de la... ¿Tú crees que ahí sí no iba a salir? No, 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 señor No, dijo mi compadre No, no, pues vámonos ya Qué chica Había billetes Sí, sí, ahí se vio Imagínate, compadre Imagínate que así fuera, compadre Que tú vas a ver Serenata Y luego vas dando vueltas Y viene... Los dos comandantes La arrolladora Oye, compadre, pero bueno Pero ¿estás de acuerdo que ya se ha perdido Ese romanticismo de la Serenata? Sí, yo creo que es algo que debería de quedarse De no perderse De no perderse Compadre, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años, compadre No, hombre, ahorita todavía tienes toda la leche en los labios Un chiquito Estás chavito En los labios, sí Este parece Hijo de los saludos Donde le rasques Donde le rasques Trae leche hasta para el gato Oye Oye, compadre Pero tú sí eres de dar Serenata Sí, compadre ¿Sí sabes que es una Serenata? Claro que sí A ver, dé la explicación de una Serenata Llevarle el gallo a su mujer A su mamá A quien quiera usted Pero llevarle música A su casa A la mujer No sé, pero ¿Qué explicación tan profunda? El corazón A la que usted quiera con el corazón Tan profunda que ni le sale Ya sea familiar O sea, para su esposa Pero que la música que le lleve Usted lo siente con el corazón Mira cómo lo tiene a mi compadre Por ejemplo, ¿con cuál Empezarías tú una Serenata? Vengo a decirle Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida A perro A perro Primero pendejo Y luego a perro Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo siento que tú y yo Podemos ser felices Todavía Qué chulada Qué chulada, compadre Fíjate, canciones tan bonitas Y ahorita, este Que el perreo Y que la chingada Y esto ¿Cómo le vas a llevar a Serenata ¿Cómo le vas a Serenata con eso? Qué martillazo En no sé dónde Martillazo en el dedo No, pues la raza que lleva Serenata Tiene que llevar Serenata De los ochentas O de los setentas Música A ver tú Júmpale Sigues tú Va la filita Va la filita ¿Con cuál empezarías una Serenata? Si tú llevara Serenata Fíjate que yo creo que Sí, sí, sí Sí, cómo no Compadre, cómo no Yo creo que yo le dedicaría una de Nada me importa Cuando me besas De todo me olvido Ya con eso Tengo un trapeador O algo Algo Literal trapeador Literal A ver ¿Se va a escuchar más Si la toca? ¿Eh? ¿Se va a escuchar más Si la toca el pinche cordión? ¿No tocar o qué? ¿No? No, si no quiere No, no Vamos a complacer Vamos a complacer a mi compadre Vamos a complacer a mi comparito Porque ¿Sabes qué, compadre? A mí A mí me dan así como Ay, me ando secando Bien feo Para echar Para echarme esas caras ¿Se te cayó el pito? El popote El popote duro Que me asusté, compadre Y le dije Ya se le cayó el pito a mi compadre Ya se va a enojar timón y pumba Porque se le cayó el pito Oye Ya entendí a mi compadre Compadre Tráete unos 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 shorts Unos shorts Por favor Ya los tengo listos Mi compadre quiere abrir garganta Vamos a abrir garganta Esta bebida ¿Cómo se llama? Para empezar Ahí va Déjame Ah, primero Nadie le tome Nadie le tome Primero agárrela A ver, ¿ese qué es, compadre? Ahorita le vamos a A echarlo de otro Tú ahorita vas a ver Ese de naranja está muy bueno Ese de naranja sí Estaba muy rico Estaba muy rico Ese se llamaba ¿Cómo se llamaba? Oye, para que vayan a la escuela Mi compadre De Barman Student ¿Cómo se llama? De Bartender Academy Este se llama Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Se llama Stanley Hijo de su No traen discos No te van a dar discos Ya soy todo tuyo Tómame Rigo, tómame Soy tuyo Espérate Antes de tomármelos Los tuyos míos ¿Cómo se llama? Sí ¿Cómo se llama? Te deseo lo mejor Te deseo lo mejor Vamos a flamearlo Flameado traigo los cachones ¿Vas a flamearlo? Sí ¿Pero a qué hora? Sí, antes de que Te lo vas a tomar ya flameado Ah, bueno Pero primero Ah, primero el rito El rito Aquí hay un rito, compadre Que lo tenemos que ir diciendo De uno por uno Y el que no Se lo va a ir Eh, compadre ¿Hace cuenta? ¿Es como la cucaracha? Ah, se cuenta Ay, papá Con la lengua No, no, no Flameado Ahorita van a ver Cómo se los va a flamear Rigo ¿Cuacaracha flameada? Empezamos contigo Primero hay que decir Un trabalenguas Si no te sale Te lo tomas ¿De gilos? Sí, de todo va hasta adentro Fíjate Ah, pero es con popote Sí, con popote Porque va flameado Ahí va Fíjate bien, compadre El trabalenguas es Gilos, serios, serios, gilos Gilos, serios, serios, gilos Gilos, celos, gelos, gilos Gilos, jalo ¿Te mamó el montón? Ya mamó Oh, ya, güey Ya mamó Vente Vamos a ver Fíjate Dile cómo es Rigo No se va a asustar Es un niño Acuérdate Tiene 20 años Este nomás se la sabe estirar Mira Cuando esté flameando Y eso viene apenas Te lo zumbas De un solo trago De un solo sorbido Vamos ahorita Ay, compadre Aso, man Oye, cómo nos tiene Mi compadre Qué bárbaro Flameado, compadre Mira, ahí está Como hay mucha luz Ándale Le da un sorbido Vámonos Con la nariz Vamos El aplauso El aplauso de compadre Rigo Qué bárbaro Compadre Es que tiene que ser flameado Sí, sí Pero como hay mucha luz A ver Ah, ¿quieres que la apaguemos entonces? O si quieres está mejor Ok, ahí va Dice Gilos, serios, serios, gilos, gilos, serios, serios, gilos Gilos, serios, serios, gilos, serios, serios, gilos, gilos, serios, serios Todo está con la seguridad que lo digas, compadre Pero poco no te la creíste, güey No era así Si se la creyeron que tocaba bajo sexto, compadre Que no se crean A ver, venga A ver, venga Espérate, espérate, espérate ¿Vamos a apagar la luz? A ver, espérate Ahí está Vamos a ver si se Vamos a ver, ahí va Si se alcanza a ver Rigo, hazte para adelante, Rigo Mira, ponte aquí si quieres Ahí es donde estabas, pero adelante, güey Ok Ahí está Ahí está Chequen, ahí va Es que sí sale un rayo y míralo No Ya no se vio ni mal, pero bueno Yo no soy servido, Luis, eh Dale Soy Félix, pero sí Préndele, préndele, vamos Ahí está Ay, hijo de su Ay, la economía, güey ¿Qué? Ay, cabrón ¿Qué? La economía Desde anoche que no he probado algo tan rico, compadre Ay, hermano Ay, pero ¿por qué? Se vio un raspadito Ay, hasta se te lo muerdo El sombrero, compadre Sí Ok Está muy buena, está muy buena, muy, muy buena José Gilos, gilos, gilos Gilos, serios, serios, gilos Gilos, serios, serios, gilos Gilos, serios, serios, gilos Gilos, serios, serios, gilos Oye, y a todo esto, Rigo, mientras flameas Mientras te flameas a José Este, ¿qué lleva esa bebida, compadre? Este lleva lo que es tequila y curacao Tequila y curacao El te deseo lo mejor Tequila y curacao ¿Y para qué es lo de la flameada? Ahorita, un ratito más van a sentir lo que es la flameada Listo, güey Oye, compadre Hablando de lo que acaba, mi compadre Ahí está Échale Fíjate que la de Te deseo lo mejor Fue la canción que nos abrió las puertas en todos lados, güey No, chulada Te deseo lo mejor Sabor Vale, te deseo lo mejor ¿Se siente con madre? Ya de una vez, Cali Porque todos van a poder ir a Dilo Gilos, serios, serios, gilos, serios, serios, gilos Sí te salió, güey Sí le salió Échale Así sin flamear Oye, el aplauso, Rigo, qué bárbaro Muy rico, ¿eh? Ese de Te deseo lo mejor me gustó mucho Compadre, échate Ah, que le diga Falta acá, mi compadre Que tú no juegas Tú no juegas Eh, pero ¿qué conviene? ¿Enflameados o inflameados? Sí, flameados Sí, flameados Es como besar a una persona sin bigote Es como comer unos tacos sin chile Sí, es como comer unos tacos sin chile Ya fue mucha coquetería, ¿no? Sí, no, sí Es como llevar a los dos comandantes y Félix Ándale Ándale Ándale, es como llevar a los dos comandantes y no tocan Ay, 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 mi compadre Ya está que se pela ¿Cómo vamos? Ya está que se pela, mi compadre Vamos a echarle unas rolitas, mi compadre Vámonos Vámonos Todo, todo, güey ¿Qué hubo, compadre? Mira, mira, mira Ay Eso, compadre Saludita ahí en la casita Salud, salud Compadre, traiga a su pinche cordiano para acá De una vez Ya bailó Berta las calmadas Compadre, agárrese su bajo quinto Y este Cámbiame este de voladita Allá en casita para que vayan de una vez al expendio Porque este rollo, ahora sí Ahora sí Compadre Era nomás No veníamos preparados No veníamos preparados Saque la uña de gato Ahorita te lo traigo Van a cambiar de pelita Ay, papacito hermoso Oye, Félix ¿Se siente en el gañote? Calientito, calientito Hace cuenta que aquí todos los ¿Te ha tocado alguna vez calientito aquí? Fíjate que casi no, compadre Aquí así no En la espalda No, cuando te untan así la pomada Estás enfermo Oye, ¿no les ha tocado algo ver curioso? No sé si ustedes Este Ay, güey, ya me está dando esa madre, güey Ya vi No sé si les ha pasado O a lo mejor ustedes lo hacen sin querer Pero yo siempre he visto que Todos los músicos que están ya listos Cuando antes de empezar o van a tocar una rola Están tím tím No se callan ¿No son ustedes de esos? Fíjate que hemos aprendido con el tiempo Que mejor hay que guardar las ansias Para el momento idóneo Yo he visto No sé si les ha tocado De que están así Están jeringeándole a todo lo que dan O probar el micrófono Bueno, sí Bueno, 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 sí Tres Tres Yo siempre he dicho Dos, dos, tres Cuatro Y ya Cinco Ponle tú A lo mucho A lo mucho Ok, a ver Y estamos bien Cabina de audio Ahí está Llegando todo Usted también allá Me compara los controles Hombre, qué bárbaro Para su chari Para todo El producer El producer Ahí está Listo y preparado ¿Cuál nos reventamos? Una, una Reventenme esta que traigo aquí Que ya no aguanto Oye Oye, vamos a echaros una Para abrir boca Una de esas que dan Sede de la peligrosa Ya, ya Toque ya Rigo Mucha mamada Wey Ya Toque wey Cállale el hocico A Rigo Con una rola Ahí en casita Para que se pongan a tomar Salucita Vayan a la expendia De una vez Por el otro seis Un doce y un dieciocho De una vez Porque este rollo Va para largo Venga de ahí De las que hace De la peligrosa No sé por qué Tú me desprecias Comprendo bien Que soy tu estorbo Ella de mí Nada te importa Será mi suerte Vivir así Yo sé muy bien No te hago falta Tú sabes a lo que te atienes Tal vez algún amor que tienes Te ha ilusionado Te vas de mí Chale, compadice Siempre que un amor Se quiere Es difícil Olvidar Olvidar Pero cuando es traicionero Es muy fácil De olvidar Yo siempre me lo imaginaba Temor de que algo así pasara Nuestra amistad Nuestra amistad Se ha terminado Ya no nos queda Más que sufrir Salud 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 Bueno Bueno Yo les voy a dar medio vaso Así como el vaso Me lo voy a la mitad también, ¿verdad? Amigos, encontré la mejor barbacoa de Monterrey. Tacos El Amigo, barbacoa 100% de res. Eh, compadre, esto no es como cualquier taquería que conoces. Aquí hay un ambiente que te la pasas bien familiarmente. Vente para acá, vamos. Y déjame te digo que El Amigo te sirven los tacos, pero bien cargadito de barbacoa, pues ni modo. Aparte, el servicio muy especial para que los acompañes con tu salsa deliciosa, la verde, la estilo tlatepaque, la roja. Oye, ¿qué dices tú? Me enchilé, no importa porque lo acompañas con una rica y deliciosa agüita o tu refresco de predilección. Te voy a decir algo, tenemos ambiente, ambiente que hasta te pones a cantar y a bailar. Tenemos cuatro sucursales para que seas enterado. Mira, estamos en Guadalupe, estamos en la Colonia Moderna, estamos en Apodaca y en nuestra matriz que está ubicada en Erizo. Síguenos, síguenos en nuestras redes sociales para que sepas los horarios y las direcciones. Ahora dirás tú, ¡eh, Chilinflas! Y si yo me la quiero llevar para mi casa, pues llévatela para tu casa y vente por tu kilo de aquilo. Sí, señor, aquí sí damos el kilo completo y aparte tus tortellitas, tu salsita, todo listo para que llegues a la casa y súrtete, papá. Y que te digan ¿de dónde es? Pues es de tacos El Amigo. Pues ni modo. ¿Quieres un taco? Pues córrele, acá te veo. Pero bueno, en fin. No era el más serio, Rigo, antes de aquí. Ya está agarrando, ya está agarrando. Ya está agarrando forma, ¿verdad? Oye, compadre, te decía, ahorita con la bebida que me dio mi compadre, la de te deseo lo mejor. No, estamos bien agradecidos con esa canción. Fue la canción que nos cerró las puertas en México y Estados Unidos, en todos lados. Realmente. Compadre, ya, ya, para que sepa la raza y sepa la gente o las personas que quieran contratarlos, este, ahí están apareciendo los datos ahí en la pantalla, porque tienen visa de trabajo. Sí, compadre, dicho, gracias a Dios, nos va muy bien allá en la Unión Americana. Salve a toda la gente de Houston, Austin, Dallas, Fort World, Oklahoma. Aquí cerquita toda la raza del valle. ¿Ya fueron a Dallas? Fíjate que mi compadre fue solo, que yo voy primis y que no sé qué. Ándele, pues. Oye, ¿dónde tocaron en Dallas? Fuimos ahí, se llama el Mil Amores, un abrazo fuerte de la raza de Mil Amores. Eso es San Antonio. En Dallas tocamos en el Far West. El Far West, Far West. Ah, el Far West de Dallas. En Dallas. Oye, que nos fue muy bien ahí, un saludo a toda la raza de ahí del Far. Oye, a toda la raza de Dallas le mandamos saludos a toda la raza ahí de Oakleaf, de Oakleaf, a toda la raza también de, de Pleno, de, de, de Frisco. Pleno son los de las, ah, no es Pleno, son los. Son las bebidas del Rigo, fíjate cómo ponen a uno, cómo ponen a uno. Oye, toda la gente de East Dallas, de, de toda la gente de. De Gainesville, a mi familia de Gainesville. De Gainesville también, saludo. Ándale también allá. Hasta California también abrazo fuerte allá la gente, Gilroy, San José, Los Ángeles. Oye, hablando de eso, compadre, cuando andan ustedes allá en el Gabacho, ¿no les ha tocado ir a los garaches, compadre? Sí, compadre, ¿cómo no? ¿Qué tal va? ¿Está chido? Sí, está muy chido. Fíjate que bastantes experiencias allá, pero algo sí que te voy a decir es de que ya me voy a meter unas clases de inglés porque para aprender los números. Porque los números. Sí, ya me cansé, pedí el number one siempre, el combo number one, este, las hamburguesas, ese, nomás como de esa, compadre, es la única que me pido. Es la única que te comes, entera. Entera, toda. Y chico, compadre, ya después con las bebidas, ya, 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 ya. Pero hamburguesa. Ya quiere un bigote, ya quiere una barrida, ya quiere una barrida. Hamburguesa de, no, de Whataburger, Burger King, Jack and Bucks, In-N-Out, 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 te voy a decir algo, las de In-N-Out están muy chiquillas, güey. Compadre, te voy a decir otra cosa, no hay como las tortillas de harina, ya, la primera dos, tres veces, qué padre, pero. Sí, sí, pero las tortillas de harina de allá, güey, parecen cobertores, güey, no se te hace gorda. Sí, por eso te digo, uno extraña, por eso extraño luego la comida de acá, güey. Eh, mira, ala. Tú pare, fíjate, las he visto y tú dime, ¿se te hacen gorda la de allá? ¿Se te hace gorda o no? Hasta se paró porque como que sintió. Ah, sí. ¿A ti se te hace gorda? Gorda y gruesa. Y gruesa. No, es que es en serio. Ahí el taco palenque o o taco cabana. Golden Corraldo. Yo, 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 yo he pedido este burrito, pero la la tortilla se cuenta que parece un edredón. No, compadre, lo que le ponen arroz, arroz y frijoles. Arroz, frijoles y carne. O pollo seco, así tonado. Como que se imagina que son los tacos, ¿verdad? Y luego duro, duro, es así, una cosa. Por si, güey, qué feo. Por cierto, un saludo a nuestro patrocinador, este, que gracias a ti ya no se va a patrocinar. Ah, que le diga por qué. Taco palenque está aquí. Buf. Pero yo no dije que el taco palenque hacía, dije, todos allá. Oye, un cachito, ¿no, Luis? ¿De qué, compadre? Un cachito de, de, de. De la canción de. De la rola que. Sí, compadre. ¿Te deseo lo mejor? Te deseo lo mejor. Ahí la va. Chulada, chulada. Oye, muchas gracias a la gente que ya la tiene, sus playlists. Toda la gente que la tiene guardada. Muchísimas gracias. Te deseo lo mejor de los dos comandantes. La canción que nos abrió las puertas en México y Estados Unidos. Ahí la va. Te deseo lo mejor y que te quiera mucho, mucho más que yo. Que te perdone cada traición, tras traición, tal como lo hice yo. Si quieres, pásame su número y le marco a explicarle paso a paso cómo elevar tu pasión. Si quieres, déjame explicarle de qué forma acariciarte. Si quieres, déjame decirle al pendejo la forma correcta de hacerte el amor. Bórrame tu número de mi iPhone. No quiero estarte marcando. Tú ya sabes cómo soy. Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida. Y espero que te quiera mucho, mucho más que yo. Así te deseo lo mejor. La sexta de los dos comandantes. Compares, estamos bien agradecidos con esa canción. Fíjate que la que nos ha llevado a todos lados. Es como nuestra bandera. ¿Esa de quién es? ¿Quién la compuso? Me parece que es mi compadre Gerardo Coronel. No estoy seguro, pero creo que sí. Compares, por eso no se aprieta tus bárbaras. Yo pensé que le hubieran compuesto a alguno de ustedes. Ah, no. Fíjate que mi compadre es compositor y compadre muy bonito. Demasiado. ¿Y grabaron canciones de él ya? ¿Estamos en eso, compadre? ¿Estás esperando Horacio Palencia? A mí no. No, no, no te hacen caso. Oye, compadre, pero bueno. Dígame. Ya que ahora sí que tenemos instrumentos, ¿va? ¿Cuál sería la rolita que llevarías tú, Luis, a una serenata? Ay, pues mi tesoro. ¿Cómo no? ¿En si bemol? Ahí como la toco ahorita. En si me fu. Yo pensé que iba a decir algo así como somos ajenos. Algo así. Ay. No más, ¿sí lo sabe o no? Chale, compadre. Espérame. Espérame, 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 espérame. Compadre. Yo, ahora sí, me deja sorprendido, compadre. Con ese, ¿cómo se le puede decir? Ay, escuela, chico. Pero, ¿te fijas el sentimiento? O sea, hace llorar al acordeón, cabrón. Es bueno, mi compadre, es muy bueno. Ahí la llevamos, pero... A ver, compadre. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ese es de Ramón Ayala. Ramón Ayala. Pero, ¿qué tal si algún día te dicen... Eh, uno de los Tigres del Norte. Uno de los Tigres del Norte. ¡Prietita! ¡La tienes! ¡Prietita! A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Eh, un reto, Rigo. Sí, un reto, un reto. ¿Cuál, Rigo? Una canción de acordeón. Un recordeón. Dile, dile, dile. De un grupo, el que sea. Él es una pirinola y te la toca. De Ramón Ayala. No, Ramón Ayala ya tocaron. Ah, ya tocaron. Cadetes de Linares. ¡Oye nomás! De las que nunca, nunca pasan de moda, compadre. ¡Cele! ¡Bien! ¿Qué hubo, Rigo? ¿Qué hubo? Ah, qué hubo. ¿De quién, compadre? ¿De quién, Luis? ¿De quién te hará bueno? Ok. De los Cachorros de Juan Villarreal. ¡Oh! Sí traeré una, compadre, ¿o no? ¡Ah! Ay, no más. ¡Guardianes del amor! ¡Está bien! ¡Guardianes del amor! ¡Ándele! ¡Ah! Ok, 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 ok. Va, 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 va. Este, Arnulfo. Arnulfo Junior. ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, compadre. Con tu y calcetín y todo el rollo. Con tu y calcetinón. ¡Ja, ja! ¿De la concha o qué? Esa madre. No, no, ese es natural. Natural. Se pasa que es puro pelo. Oye, ese es puro pelo. No, y sí. Oye, eh, otra, otra, otra. Ya se prendió, otra, va. O sea, era difícil. Difícil. Poder del Norte. Una. Una del poder. Y con la misma acordeón. Oye, nomás. Sí, cierto. Saludo, mi compadre, Arturo. Arturo, buen rostro. Este. Vale, perdón. A ver. Si no. Mis palabras. A ver, ¿cuál, cuál, cuál? Un bolerón de esos de Don Catarino Leos. De los rancharitos del topechico. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijuela! Ya está, amigos, la peligrosa, Rigo. Que esto era bueno. Eh, Rigo. ¿Las bebidas? Ahí va, ahí va. Ah, ah, cabrón. Acá está. No lo habías visto. Ya está, compadre. A ver, échale. Oye, ¿esta qué es, Rigo? ¿Cómo se llama esta? Tienes la razón. ¿Cómo se llama, Rigo? Y a ti te vale. ¿Eh? Y a ti te vale. Y a ese también, pues, no deja de decirte la razón. El quererme te avergüenza. A ver. Algo de Juan Salazar. ¿De Juan Salazar? ¿No, de Globito? De los cinco. Va invicto, eh. Va invicto hasta ahorita. Va invicto. Va invicto hasta ahorita. ¿Viste por refugio? Ay, compadre, ¿eh? Oye, compadre. De todos los que he visto en la tele, ni uno lleva tantos como mi compadre, ¿eh? Es mejor despegar. Como bueno. Es bravo, mi compadre. Este, a ver, 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 a ver. ¿A quién, a quién? ¿A qué compadre? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Palomo? Grupo Palomo. Saluda a la raza de Palomo, amigo Palomero, a toda la raza. Y pura cara, ¿te fijas? Sí, no. Yo creo que así las enamoran, ¿no? A las muchachas. ¿Qué es eso? Oye, es un norteño y... Cada vez que estoy contigo. ¿Y tejano? Sí, sí, tiene. Hoy nomás. Este es de... Juan P. Moreno. Juan P. Moreno. Juan P. Moreno. Juan P. Moreno. Tienen aquí. ¡Vamos, vamos, vamos! Juan P. Moreno. Ya van. Que llevar esa piel no le hace que sea paseada. Juan P. Moreno. Juan P. Moreno. ¿Hace cuenta? Juan P. Moreno. Juan P. Moreno. ¿Cuál rigo? Juan P. Nó. Álp and Mariano P. Moreno. Jorge P. Moreno. Juan P. Moreno. Juan P. Tener a ver, a ver. Gracias a ver... Juan P. Moreno. Juan P. Estamos llaggende. Juan P. Quémal من tu... Trae la avenida como Rigo, pero no es el de las bebidas Otra, otra, otra Invasores o qué, compadre Invasores Si puede cantar o no, compadre Oye, compadre Eh, compadre, por el cartoncito, compadre, el cartoncito Rosa linda, divina, mujer hermosa Que perfumas como aroma de jazmín El color de tus mejillas es de rosas Y en tu boca brillan perlas al rey Son tus ojos dos estrellas que iluminan Con destellos y dulcísimo furor Tus ojitos en mi mente dan la vida Y al mirarlos me enloquecen de pasión Quiereme mujer, bésame por Dios Amame por menos un instante Mírame otra vez Que tus ojos son Mágicos encantos de un edén ¿Estás oyendo, chiquita? No me digas no Déjame soñar Un solo momento en tu querer Aunque ya después Tenga que olvidar Esa bebedicha que soñé Al abrazo mi compadre Luis Oye, va invicto mi compadre Invicto mi compadre Celso Piña A ver compadre Que se vea que andamos acá en la Indep Ensayando ahí Con celo de la raza de ¿Cómo se llamaban con los que venías? Becerros Esa es pesada compadre esa Es pesada Ah, que la chingada Ah, que la chingada La bailó Celso La bailó Celso Pero la bailó Celso En una boda, güey Oye ¿Qué hubo? Tú piensas pues sana, compadre Ándale, ándale Sobre, 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 sobre Marca la barca Ah, que hijo Hombre, compadre Oye, pues que me está dando río, hombre Que hijo de la chingada ¿Cuál más, compadre? ¿Cuál más quieres? Oye, compadre De orilla La rondalla de Saltillo Son con guitarra Pero la bacha con acordeo Nomás para que veas Qué cabrón es Uf, cómo no Bueno, no sé si la conozcas Pero se llama Confidencias de amor Claro, compadre Claro Claro que no Claro que no Pero me arrepentí La luna me miró Y yo la compré Me dijo que Más o menos Esa me era Ay, a ver Una de Luis Miguel, compadre Ahora mío Ahí va ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Venga, Chiri Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Paremos con las nubes Terciopelo Y yo 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 Me interrumpes Ahora tú solo Vega Vega Si nos dejan Nos vamos A mí Toda la vida Es la idea Como que era la idea Eh ya gané wey Aplauso Ya gané Ya ganó El aplauso fuerte Para mi compadre Cachorrito Tremendísimo No que bárbaro Ganó Ganó el niño Su premio Unas papitas Para el niño Ganó el niño Dale su premio O quieres huevito chopecha Huevito chopecha Huevito chopecha Esa no te la sabes wey Huevito chopecha A ver si es cierto Antes que le tomes wey Va Un Dos Tres Huevito Chopecha Huevito chopecha Tú no eres mi papá Tú no eres mi papá Tampoco te sale de pache pache Wey Pache 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 Para mi cuñada Que le gusta esa Lleve 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 Barato 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 Como la carne de gato Barato Barato Como la carne de gato Que bonito niño Que bonito niño Que bonito niño Que bonito niño Que se hace calcio Que se hace calcio Que se hace calcio Que paro wey Que sabroso Ya llego Ya esta aqui Chicharrones Don Agustin Porque somos la pasión Por el chicharrón Recuerde Si quieres echarse un buen taco Ya sea de harina o de maíz Recuerden que siempre hay que echarnos un chicharro con don Chicharrones don Agustin Chicharrones don Agustin A ver Otra vez Si quieres aventarte un taco Ya sea de harina o de maíz No se te olvide ponerle Manteca don Agustin Chicharrón don Agustin Si quieres aventarte un taco Ya sea de harina o de maíz No se te olvide ponerle Chicharrones don Agustin Exactamente Porque somos la pasión por el chicharrón Atención Atención comedores industriales Atención comercializadoras Acuérdense Aquí está Aquí ella está Y ya llegó Si es su comercializadora No tiene ese producto La neta Usted está perdiendo lana Síganos Síganos En todas las redes sociales Y también ahí están apareciendo los teléfonos Donde pueden encontrar Todo esto Porque te lo mandamos A toda la República Mexicana Mira nada más Qué rico y qué sabroso Chicharrón Don Agustin Ya saben raza Tenemos el chicharrón Ah Los tenemos también empacados al alto vacío Que es el corte fino Estándar Y Molido compadre Qué rico y qué sabroso Chicharrón Don Agustin Y para aventarte unos frijoles bien refritos No hay como una manteca menita Mira nada más Qué harías con esto Rigo No Dime qué no haría Puta Harías hasta qué Un chingo de tortillas Un chingo de tortillas Un chorro de comida Y bien rico y bien sabroso Acuérdense que es mejor cocinar Con manteca La tenemos en esta presentación Ahora Que si no llena Mira Enseña la Cierra de papalones Ahí está Acuérdese Somos Chicharrones Don Agustín Si quieres aventarte un taco Ya sea de harina O de maíz No se te olvide ponerle Chicharrones Don Agustín Oye qué buen cotorreo Estamos agarrando Saludcita Salud Salud Mi compadre Ya merece una gasolina Échale compadre Le cuidamos su acordeón Usted la tiene ahí Yo te lo pongo en la boca No te preocupes Chulada Dijiste que se llamaba La bebida esta Que Garrasmeadas A ti te vale Por eso te digo A mí me vale Ok Y qué lleva Qué lleva Rigo Esa lleva tequila Lleva lo que es Mezcal Y curacao Y agridulce Jugo de limón Ah Moscado Y mañana Pinche churra Deja tú ahorita el rato Oye Pero Qué tal Qué tal se está sitiando Compañeros Compadre bien a gusto Fíjate que Ni consagarme Pero sí Pero me imagino Pero me imagino Pero me imagino No bien a gusto Compadre Muchas gracias Pero le voy a decir algo Nunca digas Nunca Oye dice mi mamá Nunca digas Esa agua no beberé Que en ella te da su hogar Ah Está buena esa Está buena esa Y agua que no has de beber Ahí está el charco Ok Y árbol que no has de torcido Y agua 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 que no has de torcida Iba a decir Y árbol que no has de beber Torcido Sirve de columpio Vamos Y si el río suena Es porque vas y chingas Salud Saludita Compares Salud Salud Saludita Saludita Oye Rigo Dígame ¿Qué dejaste ahí? Como ya andados bien prendidos Ahí les dejé unos shows de tequila ¿Van flameados también esos o así? No esos van así ¿Derechos? Eh derecho Pero yo digo que con castigo Yo también Ah sí Yo digo con castigo Y ahí va el primero Y también aquí entras tú Rigo Ok Prepárate el tuyo Te hagas wey Ya no tengo vasos Ya no tengo vasitos Ya no tengo vasos No, no Vamos, vamos Empiezan los Vamos a jugar al basta de canciones Compares Ok Yo empiezo Ok Yo empiezo Y ustedes Van a decir Este Van a cantar una rola Con la letra Con la letra Ok Con la letra Obviamente que Empiece el basta Y si no se la saben Va de gilo A ver Tiene duda mi Pepe Mi Pepe ¿Eh? Uno por uno No, no Las tablas no las vamos a decir Vamos a jugar a Si, o sea Vamos Vamos a ir de uno por uno Es más Mira, casualmente No veníamos preparados No veníamos preparados Estábamos en vivo Ay, compadre No, hombre Qué bárbaro Está bárbaro Pero aquí está el basta, señores A ver Fíjense bien Sí, sí Sí se alcanzará a ver ahí Se ve bien padre A ver Ahí se ve más o menos la mesita Sí, va A ver Fíjense bien Ándele Ya tiene No tiene, va hijo Ahí está contando Ahí está contando Y cada vez que venga uno Se para Y empieza Si le toca a eso Es que ya perdió ¿Sí me entendieron? O sea Le pican Él primero la letra Sí me entendieron No La letra, por ejemplo Con M Ok El correo de Manuel Manuel Y le picas Y el otro viene Y le tiene que picar Primero Primero aquí Primero aquí No, primero la letra Y luego aquí Sigo sin entender tampoco A ver, ¿cómo? No te entendí No te entendí ni madre Fíjense bien Con L Con L Alberto Quintero Ah, no Ok No, no, espérate No, pues sí, sigo, compadre Laurita Garza Ok Abrilla El río Y así es tú Córrele Y le dices M Y empieza una rola con M Ok Cada quien va a activar Luego el remoto Para que tenga tiempo ¿Ya que sí era? ¿Sí? Ok Ok, ok Que no era así Dice que no era así Si era yo no Si era así o no Ah, con la misma Ah, con la misma Ah, sí, ese es el chiste, compadre Y el que pierda le ¿No? Sí No entendí Sí, mira No entiendes, güey Compadre, saca la lotería mejor, hombre Algo más Más normal A ver, miren Unos volados mejor Miren Con razón él dijo Que de uno por uno No es más fácil jugar sin esa madre Sí, compadre Que a mi amigo madre diga Ah, así como en la escuela Así como en la escuela O sea, cabrón Me fui a McAllen, güey A comprarle entonces Y la compré entonces Y no la encontré Y fui a Burlington Y al arroz Y al arroz Al arroz con pollo No, güey A la tienda de arroz Ah, la chingada Bueno, sin esta madre Ahí va Échale como en la letra No, no, ya no va a jugar Es más, ya se acabó el programa Ya me voy Ok Vamos a hacerlo Sin esa madre Sin esa madre Para que entienda que el niño Me voy a equivocar de como quiere Ok Empezamos Va ¿Quién pone la letra? Mi comadre allá de qué lado Ok Tú pones la letra ¿Qué letra? A Empiezas Ya ves como no entendiste Una canción con A Que le tome ya Que le tome Una canción con A Una canción con A Venga Tocada y cantada Con la letra A La empiezan Tengo que decir el nombre Y luego cantarla Cántala nomás Nomás cántala Por ejemplo A A orillas del río Bravo Hay una linda región ¿You understand? Así que así empiezas Ya, ya, ya ¿Quién lo quiere el cabrón? Va Ahí va lo bueno ¿Con esa misma o con otra letra? Sí, con la letra Ahí va ¿Con otra letra? ¿Cuál? B B Voy a darle tres jalones Al cigarrito Pero ese es B Ah, no Ese es su B, güey Bueno, pero la idea es esa Ya he perdido Ya he perdido Lo vas agarrando a la banda Ya, ya, ya Y luego 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 Que le tome Chíganle 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 Compare Fue mi culpa Por sacarlo de la secundaria Lo utiliza años, güey Fue mi culpa, hombre Chinga Bicho más no lo ganiza Sí, hombre Chinga Ok Yo lo traigo jalando El lugar que vaya a la escuela, hombre L L Laurita Garza En salsa Es la versión romántica Es la versión romántica Ah, ok Es en salsa Es en salsa Es en salsa Laurita Garza L L Los artistas Que le chupe Que le tome Chúpa el tijón Chúpale, bicho ¿Qué es esto? Tú Toma Tequila, tequila, tequila Flamelo 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 Va Oye, lo bueno Está bien grande ¿Qué fue, Luis? ¿Qué pasó? ¿Qué? No pedí permiso a mi mamá De todo el tres o Ok Con la misma otra Con la misma ¿Qué era? L L Luna, tú que la ves Y le tanto la extraño Luna A ver, a ver, a ver Tú compare, ahí va Con L Compare Eh, ubicaron a Rigo, güey L Ah Ya te lo paso de una vez Piche Rigo Ya te lo paso de una vez Ahí va Ahí va No, no te viste Rigo No se vio en la toma, güey Eh, otra vez Porque no se vio, compare Otra vez No te creas Este, yo sigo yo L Va ¿Me acompañas, compare? Sí, cómo no Va Encime full Y dice Los cochinitos Ya están en la cama Muchos besitos Le dio su mamá Ahí está Ya completamos la rueda Eso es Ahí va Ahí ya Ya lo entendimos Otra con una nueva Ok, esto fue Gente necia Nos vemos No, cierto Va M M Me voy Pero sé que volverás A mí A ver M Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano Seré tuyo Y mía tú serás M Madrecita del alma querida Sí, existe esa, compadre De hecho, yo llevo una flor Aquí en su edad, te digas Sí, sí, sí M Muero La gente no sabe que muero A veces no sé lo que quiero Ay, hijuela Ese es él Ese es él Ese es el primavera Una con M, compadre Una con M Ok M Eh, Macarena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Tu cuerpo Sí, güey No, pendejo Pero dijiste Eh, Macarena Y es M Que le tome Que le tome Ahí va, ahí va Ahí va A ver Ya le regó Salud Ay, gracias M Muere Muere, canalla Muere 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 Nada, compadre Tómele, tómele Tómele, ándale Ya quiero perder yo Ándale, mi niño Ándale, mi niño Tómele, tómele, mi niño Así fueras pa' ganar Si no digo eso Me muero de hambre, cabrón Va Cambiamos de letra Dice Chele, compadre F F Ya mamó Fostil Ya mamó Le hace No mamó Pa, pa Chele, cachorro Bendito, míos, padre Va Ahí está Ahí está Cuánto y Ford Con F, compadre Con F Con F Ford que nos toca Aceptar ser solo amigos Y al saludarnos Si pueden Dar la mano De la regadora, compadre Cómo no lo van a conocer Seguramente Qué grave Incultos, cabrón Ay, juez Con F Con F F F F F Fonita Como aquellos juguetes Sí Ay, darte la cola Me F Bonita No, yo no hay con F Ok F Fonita Me va Toma el limón Te hagas el fe Le dice Fonita No mames Mira, mira, mira ¿Qué está haciendo Rigo? Eh, la está buscando ¿Qué está haciendo? F F Rigo Rigo Ahora que le tome La perió el cepillí Y yo encontré Un F Esa es con E Esa es con E Vaz F F F F F F Fuiste tú Ah, cómo no, cómo no Ay, me dio tu encalto Si sabías Está bien, perro, güey Porque él está hasta el último Y le dan tiempo de pensar, güey Ok Ahora empezamos Ahora empezamos con él Cambio de letra Ok, ok K K Shot Nah, tampoco Como un K ¿Cuál empieza con un K? Bueno, te la cambio W W W y Andelo Ah, qué hubo, qué hubo, eh Oye, va invicto mi compadre De todo a todo C 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 O si hasta ayer brillaba el sol en tu mirada Como imaginar a la rosa y al jazmín Como si sus versas ya no se lo quieren para vivir Como imaginar que mañana ¿Cómo volverás? Si tú no estás ¿De qué te ríes? Una conseja, compadre. Dejate ríes, ve. Oh, de Luis, de Luis. Ah, de Feli. Ah, ya la he llegado. Diche recta, como es Mahone. Diche recta, cabrón. A ver, DJ, póngale play. DJ, póngale play. No, sí, sí. Con C. Cuando lejos te acuerdes de mí Cuando quieras que esté yo contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo En el fujuyo me voy Con F Casas de madera ¿Con qué son las casas? Nomás dime ¿Con qué son las casas? Con C, güey. ¿Con qué van a ser? Las casas de madera Casas De todas maneras C, Rivo. C. El coco no, 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 coco. Así no va, güey. Así no va, así no va. Entonces No, 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 el coco no, el coco no. Chíngate. De nuevo. Ahí va. Cabrón, ni se diga vago Muchos han tratado ¿Qué? Ese cabrón, güey. Oye, quería tiempo y ni con el tiempo No, ni con el tiempo, cachito No, está bien ¿Eh? Ahora ya no lo cambiaron por mezcal No Sí Hijo de la chingada Échale, Chiri Dale, no sé ¿Cuál letra? No, ah, no Es que A la madre, espérate Espérate, espérate ¿Empiezo otra vez? ¿Otra vez empieza José o qué, compadre? A la madre Esa cuándo la tomamos o qué Eh, espérame, güey Es que Me está hablando, vato Mira Es que si ves el programa, compadre Échale Sí que se Se cortó A la madre Mira ¿Qué rollo, viejón? Ay, dísel ¿Qué rollo, chaval? ¿Cuándo nos tomamos esa? Poncho, quesada Pero, pero Pero mi compadre Está como que Menos bronceado ahí, ¿no, compadre? Sí, no, ahí ¿Cómo lo hiciste ahí Para verte así? No, es que ahí todavía no me bronceaba Con la luna A ver, a ver Aquí ya bailó Berta las calmadas Échale, compadre A ver, ¿qué onda? ¿Me está hablando? Y digo Es que mi compadre Digo, me conoce Y la está marque y marque Porque ve programa, güey Sí, compadre Pero se anda sordeando Se anda sordeando Contéstale Sí, tú te andas coqueando No, yo no Yo no A ver ¿Qué onda, compadre? Me está hablando Poncho Vamos a contestarle Vamos a contestarle Te contesto, compadre Espérame Aquí, ahí voy Sí, viejón Oye Colgó, se oyó Cuando colgó ¿Te fijas? Sí, no Se colgó Yo Escuché en el peolín De la mañana, güey Que les preguntaron A dos carnales Ajá Y dijeron Oye Se puso bueno este pedo Ay, ay, ay Me valió mal este pedo Dijo, ahí anda un grupo Y de chingada Que se los va a cargar La chingada Y no se ponen vivos Porque Que se pongan vivos Porque ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Fíjate que Ahí van los chavos Les mandamos un abrazo Ahí la llevan Más homenios No, hombre, no Qué chingados Son nuestros ídolos, compadre Siempre me preguntan Que si ya los conocemos Y todavía no tenemos el gusto Oye Y Poncho llegando ¿Verdad? Que dijo Que si tenemos ¿Qué crees? Que pase Poncho Que pase Poncho Quesada No, Poncho de Nígris Ay, 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 ay Puro perfil ¿Qué onda? ¿Qué onda con eso? Yo escuché ¿Tú escuchaste eso, Luis? Sí, escuché Pero dijo que En el peonín de la mañana, güey Dijo, compadre Yo no sé qué dijo ¿Qué dijo? Dijo que no había bronca Yo lo escuché Que no había problema Seguro Yo sé que andan unos vatos ahí No, no Yo oí que dijo Vamos a agarrar chingazos Esos vatos Esos güey si tienen guante, güey Perdón, perdón Esos güey si tiran guante Yo soy malísimo Yo soy malísimo Yo soy culísimo, güey Yo lo único que ¿Qué pedo contigo? Ya se puso bueno el chisme Ya se puso bueno el chisme Eh, no Lo que sea que alguien Si tiran guante los vatos, güey ¿Quién es? Yo oí que dijeron Dicen que estaban grandotes Tú me dijiste Bueno, yo porque me los encontré en el baño Pero Pero yo oí en el peonín de la mañana, güey Ajá Dijeron que Hay un grupo, la chingada Va a haber acciones legales Donde los veamos Unos fiches cachetadones vendados Yo lo escuché ¿Qué dijo? No, dijo, dijo Sabemos que andan unos chavos ahí Que hicieron un tributo Y no hay bronca El sol sale para todos Así dijo el barco Ándele, cabrón Ándele, cabrón Este güey quiere un pinche evento gratis A Saltillo, güey Los que llevan las empresas de Saltillo, güey, gratis No quiero que se asusten, compadre Oye, no Pero fíjate que le mandamos un abrazo Y un saludo ahí a A los dos carnales A los hermanos Que son obviamente nuestra inspiración A ver Mira No, 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 espérate He revisado el pasado De lo mal que me has portado Échale, carlos ¿Cuál quieres? A ver si no la sabemos Un abrazo fuerte A los hermanos Quesada Que esos güey se tiran tronco No como uno He revisado el pasado De lo mal que me he portado He sido cabrón Ni se diga vago Muchas han tratado Lomar este potro Mas no me he dejado ¡Aplauso fuerte, compadre! Al viejo le apre No, no está tan viejo No está tan bien que sí Pero no Una vez Estaba platicando Sí, platícame, compadre Qué pedo Qué pedo, güey Qué pasó, güey Tú dime, güey Estábamos jugando en piedras negras En Morelos Coahuila, no recuerdo Fuimos a almorzar Y la gente se puso Pensaron que era Poncho, güey Y mi compadre Se tomaba fotos con él Y una chica Ya salieron Ajo bien voladas Y luego Y una morrida dice Se asoma por la ventana ¿Qué van a hacer? Está viendo la pinche Convicía en la que andan Seguramente Y es su compañero, güey Fue lo que nos delató, güey Fue lo que nos delató La chingada convicía Sí, güey Dijo ¿Estás viendo la pinche Convicía de transporte escolar? Qué platico Que íbamos empezando, hombre Era un vagón Que rentábamos Oye, pero ya dejaste Dejando de juegos Digo, qué buena onda De eso lo que comentaron Ahí con el piolín de la mañana Fíjate que Sí, sí Si nos ubican Pienso yo Porque hasta nos han mandado saludos En un principio Cuando empezamos En las redes sociales Sí, pican tú, riego Las papitas Cuando empezamos En las redes sociales Nos comentaban Ya se puso la pedita buena Nos comentaban Oye, échale chingazos Y qué bueno Y bendiciones Y todo esto Y ahorita que Ya no nos comentan tanto Pero 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 me imagino que sí Y amigos No agraviando Amigos en común Que los conocen Que andan ahí en San Pedro Pues de repente Nos comentan Que sale el tema Y que siempre Se han expresado igual De que Qué chingón Y el sol sale para todos Y qué bueno Al final de cuentas Mira Yo pienso que No hay nada Como que alguien Sea embajador De tu música Y que la lleve A otros lados Donde a lo mejor Tú no puedes llegar Y cosas así Y qué chingón Aparte de Se vale Digo A ellos también Hubo quien les dio La oportunidad En algún momento Y por eso son Lo que son O sea Tú estás diciendo Que ellos No valen madre Porque no le están Dando la oportunidad Fue lo que yo escuché De hecho Fue lo que yo escuché Dos carnales Él es Luis Sánchez Busquenlo en Instagram Poncho Ponlo en un chingazo Se llama Luis Sánchez Y él es el que está diciendo Que no les dan oportunidad A los demás talentos Él Luis Sánchez Las producciones Busquenlo Las producciones No también Las producciones Búscalo Búscalo Y verás Que al fin La paz Encontrarás Ah Ya perdió No te la sabes esa No parece De Beli Ah no No están ahí contigo Perdón Esos no son de los tuyos Búscalo ¿Te acuerdas? Búscalo ¿De quién es? Eh Rigo Pregúntale a Google ¿De quién es la canción Búscalo? Para que Para que sepas Para ese de Cepín O alguien más para atrás Y todo cambiará Ponle Dile Estamos chavos compadre Pero no se llama Búscalo Búscalo No, no Dile ¿De quién es la canción Búscalo? ¿De quién es la canción Búscalo? Ahí va No entiendo Ahí va X videos ¿Qué estás viendo Búscalo? ¿Qué estás viendo Búscalo? ¿Qué estás viendo Búscalo? ¿De qué enseñeras Búscalo? Es que Es una canción ¿Pero de quién es Búscalo? A chinga Nadie dijo que chos Búscalo ¿Para qué te lo tragas Búscalo? Que ya perdió Dice Es para agarrar valor Porque van a venir a buscarme Sí Dos carnales Él fue el que dice Que ustedes no van el madre Él Fue este Dije que en algún momento Alguien les dio la oportunidad Que mal agradecidos A los que les dio La primera oportunidad Él dijo Es más Yo sé quién ¿Quién? Que lo diga Que lo diga Yo tengo un amigo Saludos para el buen Rogelio Cano Y Este Él Él fue de los que lo andaban Porque nosotros Hacemos bailes Ahí en Saltillo Y él siempre decía Estos chavos Vamos a meterlos a los bailes O sea Siempre hay alguien Que te da la oportunidad Entonces Exactamente Y qué bonito Que esta raza No se olvide de eso Como también En su momento Peso Pluma ¿Te acuerdas que Hace como un año Año en feria Vino a un festival Y estaban todos anunciados En mero abajo Ahí Peso Pluma Y nadie lo peló Y nadie Y mira ahorita Al bandazo Al bandazo Sí Que de hecho dicen Que es de las primeras veces Que se ha llenado Tan temprano El baile Porque Lo anunciaron Cuando hicieron el line up Estaba en chiquito Y para cuando se llegó La fecha del baile Ya era un hitazo el vato Y aunque fuera mero abajo Ya tenía Mucha gente viéndolo Y arrastró con mero Como el huracán Qué chido Eso es ¿Cómo se le puede llamar? Golpe de suerte O Pues sí, no Un golpe de suerte Y qué chido Que lo asimilen En buena onda Porque también hay raza Que lo agarra En mal plan Claro Como todo en la vida ¿Ustedes cómo lo han tomado, compadre? Fíjate que yo lo agarro siempre De lado A veces A veces A puros veces No, fíjate que Gracias a Dios Pensamos que Nos llegó la oportunidad En buen momento Porque ya teníamos años Taloneándole Mucha gente piensa Que fue Golpe de suerte Que de repente Nos llegó la oportunidad Y no, ya tenemos años Picando piedra Y gracias a Dios Ya se nos dio Compadre, aquí estamos Fíjate Agarrando el pedo Con chiliflas No, muchas gracias No, muchas gracias Compadre, me asumo Compadre Luis Y perfecta Pero espérame tantito Porque José Me quiere decir algo A ver A ver Venga José Venga José Ay No respires así Porque sí Lo que dicen De la oportunidad Quítate la chingada Que estás tapando A José Que va a platicar Este parece De las meseras De La botanera De No, de viva Aerobús Es que hay muchos Músicos Que se atacan Porque Que por qué Nosotros Por qué la oportunidad Por qué andamos aquí Por qué andamos allá Por qué nos invitaste Hoy aquí Incluso van a decir Pero en realidad No lo busco No, fue que lo ¿Cómo se puede decir? O sea, se dio Pues Se dio Se dio ¿Quién con quién se dio? Ok Sigue 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 platicando Es que empezábamos Compadre Ah, no, no Y tú ya te conectaste Como dicen Empezó como Como el tributo Ajá Como él decía Félix Es una Es una Imitación Es un show de imitación Lo que voy a hacer Ajá Se empezó a dar Nos empezaron a invitar Aquí y allá Nos empezaron a llevar Para otros lados Oye, pues es trabajo Pues animó a decir Oye, güey No, no queremos ir Porque es imitación Güey Vete Tú que Pues nada más Hay que agarrarse Donde salga Sí, te están invitando Pues vamos a ir a tocar Así nos Nosotros le echábamos mucho A nuestro proyecto anterior Nos gustaba más Nos lo disfrutamos más Porque pues había más variedad Había más abanico De hacer más De ahora no vale verga Casi creo Que está diciendo eso No, en realidad Lo disfrutamos más Porque era más Es más variado Güey Musicalmente Era más variado Pero también Te voy a decir algo Y con todo respeto Y con toda admiración Qué chido también Que de parte de ustedes Entre comillas O mejor dicho No se están colgando De Porque ya tienen Rolas Propias Fíjate que El momento El parteaguas Fue cuando Nos buscó Víctor Hugo Ruiz Este De BHR Music Y nos dijo Oigan Pues se traen madera Traen con qué Este ¿Por qué no hacemos Hagan sus propias canciones? Víctor Hugo Ruiz El hijo Gracias Sí, sí El hijo Es el hijo de Del grupo De Sass De Sass De Drugo Ruiz Jr. Que luego fue manager De Grupo Frontera Y este Y ahí con la empresa VHR Music Y él te traen Tiene Frontera firmó con ellos Sí, sí Estaba con ellos Fue el que nos echó el ojo Y fue el que nos dijo Oye Si traen madera Para este rollo ¿Por qué no saquen Sus propias canciones? Vamos a empezar A darle por su lado Por su lado Vamos a empezar A sacar sus propias canciones Entonces De ahí sacamos De eso es lo mejor ¿A poco no resulta? A ti te vale Y gracias a Dios La gente lo ha apoyado Y le gusta Y ya estamos ahí En el gusto del público Ya separándonos De lo del tributo Allá de De los dos carnales Perfecto Comparito Pues yo les deseo La verdad Les deseo Lo mejor de lo mejor Que sigan para adelante Como van hasta ahorita Muchas gracias Y que vengan Más y más Y más contratos Y ya lo sabe Toda la raza Donde vean Los dos Los dos Comandantes Bueno Que se van a divertir La van a pasar Chido Fíjate que aquí Aquí en Monterrey Nos va muy Muy bien Siempre Donde sea Que nos presentemos Muchísimas gracias A toda la gente Que nos sigue En las redes sociales L2 en Facebook En Instagram En TikTok En YouTube En todos lados Los dos Comandantes En Spotify Nuestra música Está en todos lados Para que la escuchen Les va a gustar Bastante Y vienen todavía Más y más temas Entonces Van a ver que Oye El otro día me estaba bañando Y nunca cantaron una compleja Oye Pero El otro día Me estaba bañando Y puse ahí La playlist De los dos comandantes Dije A ver que tal Rolas tienen estos Todas están buenas No es porque sea yo Pero todas están buenas Te lo juro que todas están buenas Así que Nos recomendamos mucho A ver Toquen una de perdido Toquen una A ver A ver Salucita Salud Salucita De buena A los éxitos De los dos comandantes Lo que ya sea En YouTube En Spotify En todos lados Se llama A ti te vale Para que yo te olvide Vida mía va a estar cabrón Ni que fuera de palo Para no sentir dolor Ni que fuera de piedra Para no sentir tu amor No es por sexo Que te amo Pero te amo Sin control Y a ti A ti A ti te vale madre Si me pierdo En el alcohol A ti te vale madre Si me duele el corazón A ti no te interesa Que pierda la cabeza Que llore por tu amor A ti, a ti A ti, a ti te vale madre Si la vida se me va Mientras que tú respires Al diablo Mi soledad Te valgo madre Te valgo madre Te valgo madre yo A ti te vale madre Es este amor Es este amor Danos una platiquita De lo que tiene Rigo Porque en realidad Si eres dueño De un bar O quieres poner algún negocio De delitos Pon mucha atención Por favorcito Oye compadre De hecho Viene raza de saltillo A los cursos Con mi compadre Si, si, si De hecho De hecho que si Mi querido Rigo ¿Cómo está el baile? Ok, quieren aprender A preparar bebida De todo tipo de bebida A ser un bartender profesional Ya saben Nos encuentran en Facebook O en YouTube Como The Bartender Academy Solo en 5 sesiones Cada sesión es de 3 horas Estamos ahí ubicados En Guadalupe, Nuevo León En funcionamiento Marte, calle 7 Número 204 Las instalaciones Son de primera Muchachos No se engañen Vayan donde tengan Las instalaciones de primera No solamente mesas Y que tengan un tequila Para todos No, que tengan para todo Que tengan su bril de bateo Su contrabarra Sus utensilios Todo Porque está escenificado La barra de un bar Claro que sí Somos una El aula es una réplica De un bar Es una réplica De un bar Mis chilinflas Mis comandantes En verdad Ahí van a aprender Desde lo que ven En hoteles o restaurantes 5 estrellas Desde Adidas de salto Adidas de escorto Bebidas con dos tipos De alcohol Bebidas tropicales Bebidas en capas Bebidas con vino blanco Tinto y champán Bebidas molecular Bebidas con De todo tipo De todo tipo en capas Muchachos Por eso nos tienen aquí Exactamente Y aparte Que salen Salen certificados Compares Ah sí Somos la primera escuela Aquí en Monterrey Nueva León Que es un certificado Oficial Avalado por la Asociación Mexicana De Bartender Especializados Y hay un código Especial Ya saben Todos los que nos están Viendo ahorita No se nos olviden Y compartan En verdad Hay un código especial El día de hoy Que se les va a rebajar Un 30% de descuenta A todos los que digan Los dos comandantes Vamos canigo 30% de descuenta Así que ya lo saben Mamá lo decía Que un día iba a sacar Esa promoción Así que ya saben Rigo es ¿De dónde? De Bartender Academy Gracias Muchas gracias Muchísimas gracias A la gente Que nos estuvo viendo Compartan las redes sociales Búsquenos en Facebook En Instagram En YouTube En Spotify En todos lados De verdad Créanme que Les va a gustar No se van a arrepentir Vamos a apoyar todos El talento de Saltillo Por favorcito Porque viene Viene arrasando Y viene arrasando bien Así es Gracias Nos ha ido muy bien Muchísimas gracias A la gente Que nos apoyo Y sobre todo Gracias por estas oportunidades Que se nos abren De verdad Muchas gracias De todo corazón Y espero que no sea la única No, no, no Yo voy a venir a La otra Quiero verte cara a cara Con Poncho Ponmelo en un ring Para que veas Cómo le corro Para que veas Cómo le corro No, no, no No digas eso Que si trae guante Así me tocó una vez uno Y le dije No hombre Yo con dos cachetadas Entiendo Y con una Yo con una Yo con una tengo Compadre O yo solo me pego Ponchito Un saludito Para ti Solo me pego José Gracias No, muchas gracias Por la invitación Gracias por la oportunidad Por el espacio Saludos a toda mi familia De San Juan de la Banquería Poblito querido Es todo Mi compadre No, muchas gracias Compadre por la invitación Ahí quiero mandar saludos Para la familia Cifuentes Salazar Que nos va a ver también Cuando salga esto Compadre Y invitando Ah, si es Salazar Es bueno Yo soy Salazar también Ah, que chulada Invitando a toda la gente Que vea el programa Que te vea a ti Compadre Pero este ya es el final Menso ya Para que los invito Solo al principio Sí Eso es lo que empezó Eh, espérate Espérate Bueno, lo cortas Y lo pones al principio Bueno, lo cortas Y lo pones al principio Pues Que apoyan los dos comandantes Compadre Aquí andamos a la orden Lo que se ocupe Muchas gracias por la invitación Te lo vuelvo a repetir Y esperamos Próximamente Que nos vuelvas a invitar Es más Vamos a sacar una rola juntos Jalo Jalo Jalas o te enclochas Jalisco Jalamos Ya está Mi querido Félix Muchísimas gracias A toda la gente Que nos sigue en las redes sociales Gracias, gracias De verdad Por todo el apoyo De verdad que Están haciendo famosos A las personas correctas Eh, compadre Tú eres el de Ay, me mordió Sí El del video Compadre Sí, eres tú Me parezco Saludos para los navarretes Saludos para mi compadre Saludos a los amigos De los navarretes show Que también fueron los que Nos dieron la patadita Y que La canción de Te Deseo A lo mejor Nos fuera excelentemente bien Y a Tabulfo ¿No le vas a mandar? Oye, me echan carro Que por el Y que el chingado bigote Parezco a la Tabulfo El que salía allá en Ceballe Y la chingada No soy ese Oye, compadre A ti te mordió El de los dos carnales Este lo mordió Brincos 10 Pero sin maquillaje Siempre, siempre Me lo dice, compadre A ver, compadre Quítate el sombrero Ah, chamoy, chamoy Quítate el sombrero Y grítale Chamón Chamón Ya está, mi querido O están los coconitos O están los coconitos O sea, también, compadre Brincos Que también ya nos saca Ya nos ubica Y no, muy a todo Sí, la última vez Lo sacó de una fiesta En Las Vegas Ni son, ni son Ni son Eh, va a cumplir años, compadre Ahí para caerle, mi compadre Ya está Luis Sánchez No, pues muchas gracias Él es el que dijo Y anda hablando De los dos carnales, hermano No, fue este No, gracias Gracias a José Gracias a Alan Y Félix Y la verdad Son verdaderos talentos Coahuilenses O sea, muy buenos Y los dos carnales, ¿qué? No Ah, ya ve Ya ve que sí es el No, no, no Amigos todos Amigos todos Dice Vamos, salimos A los carnales también Dicen que no valían verga Dicen que no valían verga No juegues con eso, hombre Señores, señores Muchísimas gracias Esto fue gente necia Como ellos Como ellos Vámonos Como este sobre todo Y lo voy a dar más Gracias Lo que me di Con eso nos vamos Gracias Cacos el amigo Barbacoa 100% de res Presentó De nuevo MIGAS MIGAS VLUX Gracias por ver el video.